de la mañana con 30 minutos, muy bien, así con actitud, con fuerza, a pesar del fresquete que hay a estas horas en Ciudad Capital. Qué raro, ¿no? Ayer estábamos con un calorcito, hoy con un frío, mañana con mucho frío, y bueno, y así va cediendo nuevamente un fin de semana con calor. 12 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital, la sensación está por debajo porque hay vientos del sector sur. Muchas gracias por la preferencia, muchas gracias por la sintonía. Arrancamos de esta manera esta jornada en la mañana cada día y de nuevo el aplauso para ustedes, que está en el otro lado de la pantalla. En este día, martes 13, no te cases ni te embarques, dice. Así es. Bueno, para algunos una fecha así medio complicada, yo creo que más que nada fue una cuestión de una cultura anglosajona que nos pusieron ahí el martes 13, o el viernes también, pero para nosotros mucha suerte, en especial para mí que nació un martes 13, ¿eh? Sí, martes 13, la suerte de mi vieja, el primogénito. Bueno, vamos a arrancar en esta jornada, reiteramos con muchísima información, y una de ellas, que vamos a tener más detalles en instantes, tiene que ver con lo que ocurrió en la zona de Alberdi, la detención de un abogado, la detención de una fiscala pidiendo coima, cohecho pasivo, y en la mira un juez Aníbal. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Carlos, muy buenos días a toda la audiencia, a todo el equipo. Pues efectivamente, lo decías, ayer en tarde noche, en la ciudad de Alberdi, fue detenida la fiscal María Angélica Acosta, repito ella, agente del Ministerio Público, el abogado Luis Méndez, y está en la mira el magistrado Geraldino Casal. ¿Por qué la detención tanto de la fiscal como del abogado Luis Méndez? Porque están sospechados de haber solicitado 40 millones de guaraníes para el otorgamiento de medidas alternativas a la presión a un procesado por abuso sexual en perjudicio de una menor de 15 años de edad. Hoy deben prestar declaración indagatoria aquí, en la Fiscalía Anticorrupción. Mira que tanto le presionaban para pagar, que el tipo, en este caso el supuesto victimario, se vio obligado a denunciar. Tanto era la presión de pagar, de exigir que paguen para una medida alternativa, que finalmente terminó denunciando esto ante su par, otra unidad fiscal, y bueno, procedió a este procedimiento y que terminó con la detención de la fiscal. Vamos a tener más detalles en instantes. Y ayer tarde noche fue una jornada de protestas, hubo varias, y esto tiene que ver justamente con esto de pedir el juicio político del presidente de la República, que sigue con esa indefinición. Diego, buen día. Buen día, Carlos. El saludo para todos los compañeros. Es así, una jornada de manifestaciones, fue la que vivimos ayer. Zona de Tres Bocas específicamente, no solamente una manifestación, sino que también se produjo ese enfrentamiento con efectivos policiales. Pero hoy también se aguarda una jornada de protestas. Por un lado, los que van a acompañar, es decir, los que apoyan al presidente de la República, que se van a concentrar en la plaza de armas, pero por otro lado también, el movimiento Paraguay Pajuná, el Partido Liberal, entre otros, como también se anuncian, atención con esto, toma de colegios, universidades, que se van a manifestar con relación a este pedido, que tiene que ver con esa petición que se da con respecto al juicio político del presidente de la República y del vicepresidente. Esto se daba ayer, zona de Tres Bocas, pero vamos a tener todos los detalles en instantes con esta serie de protestas, tanto pro como en contra del presidente de la República y su segundo del Poder Ejecutivo. Ayer hubo tres. Esto, mientras esto ocurría en la zona de Tres Bocas, en Acceso Sur, estaba también otra protesta frente a la casa del presidente de la República, Marito Roca, otro en la zona de Remanso, donde también hubo inconvenientes. Y para hoy, reiteramos, la comisión, el comité de seccionales, que viene hasta el microcentro de Asunción para apoyar al jefe de Estado. Y en los deportes, Copa Paraguay, ¿quién juega esta semana? Edu, buen día. Hay tres partidos el día de hoy. ¿Cómo le va, Trocho? Un saludo para usted también. Pero ¿cómo se viene el día y principalmente cómo va a estar esta noche y mañana? Ya nos cuenta Sol. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día a toda la teleaudiencia. Sí va a ser un día bastante frío, fresco a frío. Esto se va a presentar durante toda esta jornada de martes. Esto es lo que ya se preveía, ¿eh? 12 grados la temperatura actualmente, mínima de 9, ya la sentimos en algún momento. Y esto que se va a mantener la máxima, llegaría a 19 grados. Por lo menos, no hay probabilidad de precipitaciones. Ayer habrán sentido esta impresionante ráfaga de viento que se presentó en horarios de la tardecita, noche. De hecho, que había una alerta de la Dirección de Meteorología, un boletín informativo que nos indicaba esto. En el sur estuvo un poco más complicado. Pero hoy, aparentemente, la situación va mejorando. Eso sí, fresquito. Vamos a ir compartiendo a partir de las horas cómo se va a ir desarrollando la jornada. A eso de las 10 de la mañana, aumenta un chiquitito la temperatura. Llegamos a 15 grados. Y para horarios del mediodía, la siesta, bueno, vamos al punto máximo entre 17, 18, 19 grados aproximadamente, según lo que se prevé. Cerramos el día martes, sí, hoy es martes, con 14 grados según la Dirección de Meteorología. Y esto va a estar así hoy. Mañana, ¿cómo va a estar? Mañana también vamos a tener un día frío, fresco para algunos. Así que hay que tener muy en cuenta esto al salir de casa. Mínima de 5 grados para mañana. Mucho frío, 5 graditos. La máxima llega a 18. Y eso sí, cielo despejado. No hay probabilidad de precipitaciones. Ya más adelante vamos a estar compartiendo justamente el pronóstico extendido. También el pronóstico a nivel nacional. Reiterar, ¿eh? Estas condiciones climáticas que se mantienen ya para el día jueves, viernes, la temperatura van en ascenso, incluso sensación térmica de 36 grados. Imagínense cómo va a cambiar este clima, ¿no, Carlos? Sí, este cambio es el que nos termina enfermando a los alérgicos, temperaturas bruscas, la gente en medio sale desabregadito. Así que... Hoy a la noche va a ser mucho frío, mañana también 5 grados. Por eso decimos. Y para el fin de semana, simplemente para reiterar, fin de semana, 36 grados, incluso la sensación térmica. Así que, nada, a cuidarse y a tener en cuenta esto. Bueno, en instantes vamos a tomar comunicación con gente que está en exteriores, principalmente en el microcentro, reiterando de que para hoy se anunciaba la venida desde distintas seccionales del país hasta el microcentro de Asunción, concretamente frente al Congreso Nacional del Comité de Seccionales. Porque hoy habrá sección. Sí, justamente sobre ese punto, Carlos. Sesión extra de la Cámara de Diputados. Vamos a partir de las 10 de la mañana. Uno de los puntos a ser tratado, el pedido de desafuero de Miguel Cuevas. Sí. Pero no se descarta que, como manda la mayoría, levanten esa extraordinaria y convoquen a otra para tratar el tema del juicio político y darle un corte definitivo. Sí. Lo que se precisa realmente y que se pide desde varios sectores en forma sensata, porque este chaque que hay... Permanente. Exactamente. Es lo que genera la incertidumbre y por ende la inestabilidad también a nivel, no solamente social, político, sino también económico y está afectando al país. Un ejemplo claro, por ejemplo, en la Argentina. Dios mío. Recién, como resultado de las internas, el peso argentino se devaluó un 25%, una turbulencia económica en el vecino país. Y por qué no también aquí, si estamos en el saque permanente, de sacarle o no a un presidente de la República, a todo el gobierno, eso también va a repercutir. Sí. Claro. Y lo peligroso de este tema, y con esto ya nos vamos hasta Natanael, el tema que hay, lo que podría ser, me temo que ocurra, el choque de fuerzas. Por un lado, la oposición que está permanentemente manifestándose. Ayer hubo un despliegue importante, y con esto la aparición de los seccionaleros, que van a estar muy cerca, porque hay manifestación frente a vicepresidencia, ahora en la plaza de armas. Fíjense la dotación de policías, justamente, que se está preparando para resguardar lo que va a ser esta jornada. Y allí está Natanael Cáceres, justamente, que ya nos comenta al respecto. Hola, Natanael. Buen día. Sí, buen día, Carlos. El saludo también para todos los compañeros y los televidentes. Esta convocatoria, que es para las seis de la mañana, aproximadamente, aquí en inmediaciones ya del Congreso Nacional de la República. Y bueno, quiero que se fijen todo lo que es ya el movimiento de efectivos policiales, quienes se están distribuyendo también los sitios donde van a estar organizándose para poder garantizar también la seguridad de todos. Vemos que el personal de GEO también está llegando, los agentes policiales que ya se están distribuyendo también en lo que va a ser inmediaciones aquí del Congreso Nacional. Porque, como decías, Carlos, lo que se teme es que haya este choque entre simpatizantes del presidente de la República, como así también de los que están en contra. Así que es por eso que una gran dotación de agentes policiales ya están aquí en formación, organizándose, distribuyéndose a lo largo, entonces, de lo que es la plaza de armas. También en inmediaciones del Paraguayo Independiente, 14 de Mayo, Montevideo. Prácticamente van a estar en cada punto aquí del microcentro de Asunción. Y específicamente en inmediaciones ya de lo que es el Congreso. A esta hora de la mañana, entonces, ya están en formación, se están organizando y se están distribuyendo para lo que va a ser esta movilización, Carlos y compañeros. Bien, excelente, Nathanael. Estamos en contacto permanente de lo que ocurra. Y también cuando ni bien comiencen a llegar justamente los manifestantes, en este caso en apoyo al presidente de la República, a los seccionaleros, avísanos, vamos a estar en vivo y en directo contigo. Gracias, Nathanael. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está la fuerte dotación de policías. Vamos a hacer un recorrido rápido por los diarios esta mañana, los principales títulos. ABC Color dice, empresa brasileña tenía todo listo para negociado. Negociado, vinculada a familia presidencial del vecino país, entre comillas. Es lo que decía permanentemente José Lo. Rodríguez. Firma Leros hizo propuestas concretas para comprar energía de Ande y vender en Brasil. La operación no sería mala en sí misma, pero querían hacerla bajo la mesa y sin licitación. José Lo la relacionó con familia Bolsonaro y hacía de gestor en nombre del vicepresidente. Desde abril de este año, sus directivos vinieron varias veces al Paraguay en vuelos privados. Querían hacerla bajo la mesa y sin licitación. Hay que decir que hay un mensaje entre Pedro Ferreira y José Rodríguez González, donde el titular de la Ande, o en aquel entonces titular de la Ande, Ferreira, le decía a este joven que contacte con el doctor José Antonio Moreno Rofinelli para el precontrato. O sea, ya estaba todo. Ahora, ¿por qué? Pero en el último comunicado de Itamaraty, decía que es imposible hacerlo el tema de la venta por parte de la Ande al sector privado de Brasil, a no ser por Electrobras, que sí o sí tenía que ser el ente distribuidor. Pero ¿quién le iba a decir a Electrobras a autorizarle a Leros? Igual. ¿Bolsonaro? Claro. Por eso la vinculación supuestamente con la familia presidencial. Y la fotografía asuncionada a dos días de su aniversario, foto tomada ayer en Llegros y 18 proyectada. Lamentables imágenes como esta se repiten a lo largo y ancho de la muy noble, ilustre madre de ciudades, cuya fundación coincide con nuestros propios orígenes como nación hace 482 años, dice la portada. A ver, ¿el deportivo? Destaca ya la semana del clásico, el día que va a ser este sábado. A contar los días, Cerro Porteño y Olimpia a las 15.30, el sábado en La Olla. El tercer clásico del año, el primero del torneo de clausura, comienza a planificarse no solo en carpas de Cerro Porteño y Olimpia, sino en otros ámbitos como el de seguridad, la venta de entradas y el de los trabajadores que buscarán hacer su agosto. El próximo sábado, cuando a las 15.30 se crucen los tradicionales rivales. A partir de hoy, los días son decisivos para los entrenadores, principalmente para Garnero, atendiendo la cantidad de lesionados que tiene Olimpia y la obligada resta de Antolín Alcaraz, que fue expulsado en Barrio Obrero, aparentemente está con mayor tranquilidad. Miguel Ángel Ruso, que solo tiene la duda de Oscar Ruiz, el DT del ciclón, apronta su primer gran duelo contra el rival de siempre, a diferencia del olimpista que ya registra seis clásicos. Y un dato importante que revela esta contratapa del diario ABC, los últimos 50 clásicos que están ahí en el recuadro de colores, 17 ganó Cerro, 17 ganó Olimpia, 16 empataron, 58 goles marcó Cerro, 58 goles marcó Olimpia. Así que en los últimos 50 clásicos, paridad total, incluso en gol. Vamos a más títulos. A ver, última hora, acta de Itaipú, la versión del gobierno ataca a la de Ferreira. Vice declaró ante fiscales y, como Marito Benigno, contradijo a ex jefe de Ande. Cartismo especula y juicio está latente, hoy sesiona diputados. Seccionaleros se movilizan por archivamiento del proceso. Oposición se manifiesta por remoción de Velázquez y Abdo. Y más abajo, desastre coasunción, simulando un poco a aquella frase. Dice, 482 años, degradada y sucia, se presenta a la capital en un aniversario más de fundación. Con música, cine y ferias buscan poner algo de brillo a la celebración. Dice la portada del diario Última Hora esta mañana. Cinco con cuarenta y cinco minutos en la República del Paraguay. Les quiero hablar de esto porque contigo te cuento que la... Cinco de la mañana con cincuenta minutos, once ocho, la temperatura está descendiendo. De hecho, la sensación está por debajo también, según meteorología, sí, amanece en Ciudad Capital. Y ya está con nosotros Raúl Bugarín, que nos va a comentar y nos va a dar un adelanto de lo que pasó a noche y madrugada. Y mucha información para compartir. Raúl, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. A todo el equipo de La Mañana de Cada Día, un placer estar con ustedes. Vamos a arrancar con este primer tema que tiene que ver con la detención de un agente fiscal y un abogado en la zona de Alberdi. ¿Por qué? Por el hecho de, valga la redundancia, cohecho pasivo y también tráfico de influencia en el caso de la magistrada y en el caso del abogado se va a manejar la figura, según lo que decía el fiscal interviniente, de estafa en grado de tentativa. Esto por un caso de un hombre que había sido imputado por violación y abuso sexual el 15 de mayo pasado, según lo que mencionaba el agente fiscal y lo que quería era el abogado querellante, era el que solicitaba la suma de 40 millones de guaraníes que sería para la magistrada, para el magistrado, un juez para la fiscal y 20 millones para la familia, supuestamente. 40 millones que fueron incautados en la vivienda de la fiscal. En este caso estamos hablando de María Angélica Acosta. Ellos van a estar compareciendo hoy en la unidad de delitos de anticorrupción de la Policía Nacional para tratar de explicar qué fue lo que pasó en este hecho. Lo que querían es una medida alternativa a la presión para el imputado. Venía ya retrasándose el caso y culminó con este allanamiento y posterior detención de una fiscal y en este caso un abogado que actuó de intermediario. Ahí vemos el dinero en efectivo que tenía ya todo fotocopiado el fiscal interviniente. En otro hecho que vamos a hablar tiene que ver con la vigilia de los alumnos de la Facultad de Filosofía quienes están solicitando el juicio político para los representantes del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente y el vicepresidente. Ellos van a estar permanentemente con esta medida de fuerza apoyando según los estudiantes a los demás sectores sociales que se van a estar acercando para la medida de fuerza. Una protesta masiva se prevé para el miércoles y de esta manera ellos presionan también para que se haga el juicio político. Ya en instantes vamos a escuchar a todos los representantes. Otro hecho que sucedió en la noche tiene que ver con este grave accidente en la zona de San Lorenzo. Estamos hablando sobre la calle España y avenida Defensores del Chaco. Un cruce imprudente de una joven de 18 años quien pensó que un vehículo que estaba antes de cruzar la ruta le iba a dar el paso sin percatarse que venía del otro lado. Este vehículo que tenía preferencial lo embestió en la parte lateral y después esta camioneta fue a embestir contra un árbol que le provocó esta colisión gravísima y el vehículo era guiado por una señora de 55 años quien fue trasladada a un centro asistencial. Otro accidente también que tiene que ver con esto que sucedió en la avenida Madame Lynch y Moisés Bertoni. Y aparentemente también un cruce indebido provocó este percance entre ambos vehículos. Ya en instantes todos los detalles acerca de este grave percance también. Bueno, excelente. Varios de los temas que vamos a abordar. De hecho hay más también para ustedes ya después de las 6 de la mañana. es simplemente un adelanto en instantes. Gracias Raúl. 6 de la mañana puntualmente. 11.8 la temperatura así amanece en Asunción en esta jornada de martes 13. Fresca, fría la mañana. Esto irá en descenso en las próximas horas. Estamos hablando de 8 a 9 grados para esta noche. Mañana 5. Pero ¿cómo va a estar el tiempo? Los datos concretos que anuncia Metodología ya nos presenta Sol. A ver Sol comentamos. Bueno, buen día segundo turno. Aquellos que ahora arrancan su día martes. Que tengan una excelente jornada y que nos sigan acompañando. Les cuento rápidamente. Qué lindo que está amaneciendo. Está precioso. Ha revolado. Ha revolado. Les cuento rápidamente qué es lo que anuncia la dirección de Metodología para hoy. Porque la máxima llegaría a 19 grados. 11 grados la temperatura actual. La mínima es de 9. Esto se va a estar manteniendo. Cielo nubladito. Cielo así algo inestable. Y eso sí, bastante fresca jornada. ¿Cómo se van a ir desarrollando las horas en este día martes? Por lo menos en Asunción y Gran Asunción. Ya les cuento en instantes el pronóstico a nivel país. 11 grados la temperatura para a las 8 de la mañana. Llegamos a 15. A las 10 para el mediodía. 17 grados. Y entre las 2 y las 4 de la tarde sería la temperatura máxima. 19, 18 grados es lo que espera la dirección de Metodología. Luego vuelve a descender la temperatura. Y hablamos de 14 grados según lo que se prevé. Día frío, fresquito el de hoy. Mañana incluso un poco más. Porque la mínima prevista es de tan solo 5 grados. Después te cuento hasta cuándo va a estar así. Porque luego cambia de nuevo el clima. Pero hasta mañana mínima 5 máxima llegaría a 18 grados. Eso sí, cielo totalmente despejado. No hay probabilidad de precipitaciones. Vamos al pronóstico a nivel nacional. Acá está así, precioso está el cielo en la ciudad de Asunción. Pero vamos a recorrer diferentes puntos del país a través de estos gráficos que nos llevan inicialmente a Concepción. La máxima llega a 19. Hay probabilidad de precipitaciones en Concepción. Vamos hasta Pedro Juan Caballero. Mínima 13, máxima 20 grados para hoy. Esto es lo que se prevé. Datos del tiempo ahora de la zona de San Pedro. Mínima 12, máxima 18 grados. Temperatura bastante fresquita. Y el cielo inestable. Algunas lluvias también para la zona de, justamente, Pedro Juan Caballero. Coronel Oviedo, mínima 11, máxima 17 para hoy. Hay un poco más despejado. Ciudad del Este también, mínima 10, fresquito 10. Máxima 17 grados. Cielo parcialmente nublado. Por lo menos no hay probabilidad de lluvia en el Alto Paraná. En el sur del país, fresca, fría. Jornada 6, la mínima 15, la máxima para Encarnación. En Pilar, mínima 7, máxima 15 grados. Cielo parcialmente nublado. Vamos al Chaco. ¿Cómo va a estar ahí? Miren que el fin de semana van a ser días calurosos. También en la zona del Chaco hay que prestar atención. La máxima 21, probabilidad de lluvia en Fuerto Olimpo. En Mariscal Estigarrivia no hay probabilidad de precipitaciones. La máxima llegaría a 18. Y atención porque también la mínima está bajito. 13 grados, 11 grados para Pozo Colorado. Y la máxima llegaría a 19 en ese punto del Chaco. Vamos al pronóstico extendido, que es lo que se prevé para los próximos días. Repasamos los datos del jueves, viernes y sábado. Miren cómo va a ir en aumento. 11 la mínima, 27 la máxima para el jueves. Para el día viernes la máxima llega a 31. Y para el día sábado ya la máxima también bastante elevada, superando los 30 grados. Incluso se hablaba de temperaturas un chiqui más elevadas. Y bueno, sensaciones térmicas que también van a estar rodeando los 34, 35 grados. Esto es lo que dice la Dirección de Meteorología para Asunción y Gran Asunción. También compartimos los datos a nivel nacional. Les deseamos un excelente día martes para todos nuestros televidentes. Gente, gracias Sol. También hay mucha información para compartir en esta jornada. Estos son los principales titulares a estas horas. Y ya lo decíamos, hoy es una jornada de movilizaciones. Se realiza una movilización convocada por el Consejo de Seccionales en apoyo al presidente Mario Abdo Benítez. A partir de las 6 de la mañana, la convocatoria es para esta hora, en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional. En horas de la noche, hay que recordar, se producían incidentes en la zona del acceso sur y la atención se apoderaba de la zona en frente a la residencia también del jefe de Estado, donde personas, miembros del partido Paraguay-Puajura, exigían su renuncia. Declaró Velázquez, el presidente o el vicepresidente, prestó declaración ante el equipo investigativo de la ATA Energética con Brasil. La testimonial se extendió por varias horas en sede de la vicepresidencia. Los agentes declararon que su versión se contrapone con la del ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien habría omitido mostrar algunos mensajes que el vice sí expuso ante los investigadores. Luis Alberto Castiglioni se puso a disposición del Ministerio Público. El ex ministro de Relaciones Exteriores expresó su predisposición para prestar declaración ante los fiscales que indagan sobre el acuerdo energético con Brasil. Sostuvo que su intención es aportar datos a fin de esclarecer los hechos. Rostro nuevo en la ANDE. Luis Alberto Villordo, ingeniero en electricidad y doctor en derecho, es el nuevo presidente de la ANDE. Su designación se dio ayer en la sede gubernativa tras una extensa jornada. El flamante presidente de la estatal destacó que la directiva del presidente Mario Abdo Benítez fue la de trabajar con transparencia. Además, remarcó que las negociaciones con Brasil serán retomadas. Seis de la mañana con seis minutos. Estas imágenes son en vivo y en directo a través del dron frente al Congreso Nacional, la plaza de armas a la derecha. Es una fuerte dotación de policía la que se está distribuyendo para garantizar la seguridad ante lo que sería hoy la sesión en el Congreso, en la Cámara Baja y por otro lado también la convocatoria de seccionaleros en apoyo al jefe de Estado. Y ahí a cuadritas nada más también se anuncia una protesta en contra del segundo Ejecutivo, una protesta que se anuncia, se hará frente a la vicepresidencia de la República. A ver, Nata, comentanos rápidamente cuál es el ambiente, cómo sigue allí la distribución de dotación de policías. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, de momento los agentes policiales continúan aquí en formación. Vemos que de a poco se están organizando y distribuyendo también los sitios en el que van a estar ocupando. Veíamos también un vehículo de los bomberos voluntarios que ya se instalaba también de la Policía Nacional, digo bien. Y bueno, en este momento continúan aquí en formación. También manejamos la información también de que las personas que se van a movilizar prácticamente están en inmediaciones de la Plaza Uruguaya, también de la ANR, se van a ir congregando entonces en ese sitio para posteriormente también marchar aquí hasta lo que es la Plaza de Armas. Un fuerte dispositivo y despliegue de efectivos policiales a lo largo y ancho de lo que es la inmediación del Congreso Nacional de la República, como siempre para tratar de garantizar también toda la seguridad de la ciudadanía, también el libre tránsito. Hasta el momento por lo menos no hay ningún anuncio o información de que se va a realizar algún corte de ruta, pero sí el epicentro central será aquí la Plaza de Armas donde piensan congregarse también todas estas personas. Voy a conversar aquí con el comisario principal, Francisco Cristaldo. Comisario, muy buenos días para la mañana cada día. Sí, muy buenos días para ustedes, sumar la audiencia. Estamos trabajando de primera hora ya con el servicio operativo, más para dar seguridad, tranquilidad a la ciudadanía, ¿verdad? Y en eso estamos, para ese servicio. Bueno, una cantidad importante de efectivos policiales, comisario, para evitar también cualquier tipo de incidentes. De repente, no sé si van a ser convocados grupos también que estén en contra. Sí, exactamente, una buena cantidad del personal policial está íntegramente abocado para este servicio. Era primera hora como está manifestando. Tantos adherentes al gobierno de turno, digamos, que se van a manifestar en la Plaza de la Democracia sin ánimo de violencia. Se había conversado con ellos. Ellos vienen como nos habían manifestado en Son de Paz y la adhesión al señor presidente de la República como nos habían manifestado sus representantes. Comisario, ¿sabe dónde se van a congregar primeramente antes de llegar hasta este sitio? Sí, estas personas se van a reunirse ahí frente a la Junta de Gobierno. Bueno, de ahí van a marchar, se les va a dar un itinerario, como se había pactado 25 de mayo, directo hasta la Plaza de la Democracia. Directamente va a ser traído hasta ese lugar. Bueno, comisario, muchísimas gracias. De nada, de nada, cuando guste. Bueno, ahí están entonces los detalles de lo que es el trabajo policial. Van a estar marchando entonces hasta lo que es la Plaza de la Democracia. Carlos y compañeros, y bueno, y de momento la Policía Nacional que ya se está organizando también para distribuirse y poder acompañar toda esta movilización y por sobre todo garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Bien, excelente. Pendientes. Reiteramos, jornada que se anuncia será de movilizaciones y de protestas. Vamos a estar ahí, por supuesto, donde la noticia se encuentra. Vamos a ver los principales títulos esta mañana ya de los diarios. Todos hacemos un repaso completito por la portada. Arrancamos con la Mexecolor en esta jornada de martes 13 de agosto. Empresa brasileña tenía todo listo para negociado, dice este matutino, vinculada a familia presidencial del vecino país, entre comillas. Firma Leros hizo propuestas concretas para comprar energía de Ande y vender en Brasil. La operación no sería mala en sí misma, pero querían hacerla bajo la mesa y sin licitación. José Lo la relacionó con familia Bolsonaro y hacía de gestor en nombre de vicepresidente. Desde abril de este año, sus directivos vinieron varias veces al Paraguay en vuelos privados. Y más abajo, la fotografía que acompaña, Asunción, a dos días de su aniversario. Y el epígrafe de la foto dice que fue tomada esta imagen ayer en Llegros y 18 proyectada. Lamentables imágenes como estas se repiten a lo largo y ancho de la muy noble e ilustre Madre de Ciudades, cuya fundación coincide con nuestros propios orígenes como nación hace 482 años. Más abajo, cayó un 19% la importación de bienes de capital en el semestre. Una retracción económica, dice ABC. Mientras que a la derecha, en Hospital de Coronel Oviedo, no hacen diálisis por falta de agua. Noticia destacada del interior. Ocho empleados a IPS y más de 300 casas al Estado. Y se desploma peso argentino tras primarias. Esto es lo que ocurría ayer. Así amanecía el mercado financiero ayer en Argentina. ¿Y cuál hace el impacto inmediato para nuestro país? El auge del contrabando. Claro, porque cae el peso, es mucho más conveniente traer de contrabando allá, sitiar las calles y avenidas con productos, y esto obviamente repercute también en el sistema formal legal, financiero. Y también otra de las repercusiones que tiene que ver con esto es el tema de las remesas. Acuérdense que tenemos casi 2 millones de paraguayos allá, el envío de dinero es permanente y cada vez va a ser menor lo que recibe el compatriota por las remesas desde la Argentina. Y en los deportes, ¿qué nos dice ABC Color? A contar los días, Cerro Porteño, Olimpia, a las 15.30 el sábado en La Olla, destaca en el escrito la preparación no solo de Cerro y Olimpia como equipo, sino también de los vendedores, de la policía, de la venta de entradas, de esos trabajadores que van a estar tratando de vender de todo alrededor de La Nueva Olla. 15.30 se cruzan los tradicionales rivales. A partir de hoy arrancan los días decisivos, principalmente para Garnero, que tiene varios lesionados, vamos a hablar de eso en el bloque deportivo en un rato más, también la expulsión de Antolina Alcaraz. En Barrio Obrero se habla solamente del tema Oscar Ruiz, de que sería la única duda de Ruso, a ver si llega. Churín también estaba un tanto tocado, Novik sigue con lesiones, no se sabe mucho de Hernán Novik y el Topo Cáceres, que ya arrancó los entrenamientos normales. De los últimos 50 clásicos se destacan las 17 victorias de Cerro, al igual que Olimpia, 16 empates y 58 goles para ambos. Ruso de 63 años va a dirigir su primer clásico, Garnero va por su séptimo clásico, con 50 años, el técnico de Olimpia. Vamos a la portada de última hora. Acta de Iteipú, la versión del gobierno ataca a la de Ferreira. Vic se declaró ante fiscales y, como marito y benigno, contradijo a ex jefe de Ande. Cartismo especula, el juicio está latente, hoy sesiona diputados. Seccionaleros se movilizan por archivamiento del proceso, oposición se manifiesta por remoción de Velázquez y Abdo. Más abajo, la fotografía, y esto que titula a última hora, desastre coasunción, emulando al otro desastre. Exactamente. Por 482 años, degradada y sucia, se presenta la capital en un aniversario más de fundación. Con música, cine y ferias, buscarán poner algo de brillo a la celebración, dice... Claro, este es un escenario... Pero estamos todos expectantes a lo que pueda ocurrir, porque probablemente toda esta semana va a significar manifestaciones con relación al tema Iteipú. Este tipo de escenarios, ¿verdad? De benignificados, ubicados en diferentes puntos, es una realidad que está hace muchísimos años, y hoy nuevamente en este aniversario se puede observar, ¿verdad? Y justo está ahí la imagen del fundador. Sí. Y con un microcentro venido a menos. También. Hace mucho tiempo. La inseguridad en el microcentro es una locura. Vamos a los títulos verticales. Exigen al Ejecutivo mayor firmeza y concretar soberanía energética nacional en audiencia pública. Más abajo, protagonista, confirma reunión en Tallar de Llano, expuesta por este diario, movidas para ser presidente. Aquella famosa madrugada en la que una senadora denunció... Diputada. Diputada denunció que le llamó... Celeste Amarilla. Exactamente, en estado etílico... No podía hablar. ...el titular del Congreso. Epa. Y cuanta. Y en esa noche estuvieron, dice que imaginando, ya hay tipo gabinete. Porque si se daba la doble cefalía, el titular del Congreso iba a asumir la presidencia. Incluso también ayer el senador de Patria Querida, el ganadero, Zavala, confirmó que sí pasó el... De que hubo esa reunión. El propio Hugo Richard también del Frente Guazú reconoció que hubo esa famosa reunión en el taller mecánico de Blas Llano, pero que no hubo una repartija de cargos, sino un debate libre acerca del problema. Claro, el contexto en sí de que había los votos. A ver, más abajo, negligencia dejas sin diálisis a pacientes renales de Coronel Oviedo. Falta mantenimiento de equipo. La empresa encargada de estos equipos no hizo el mantenimiento del aparato purificador del agua. Más abajo, mercados en Argentina se hunden tras la debacle electoral de Macri. Se teme que aumente contrabando por caída del peso. Bueno, y mañana dice que va... Esto va a estar interesante. Última hora va a publicar una serie de encuestas sobre el primer año de gestión del gobierno de Abdo Benítez. ¿Qué dice la gente? Sí, la percepción. Bueno, y en los deportes, ¿qué nos dice Última Hora? Se perfila el duelo. Olimpia recupera jugadores para el Superclásico, pero otros siguen en duda. En la foto, Otálvaro, quien volvería al sector derecho de la defensa de Olimpia. Con el topo, Cáceres rehabilitado. El ciclón retomó ayer las actividades. En la foto se lo ve a Santiago Arzamendia, que tuvo un buen partido la otra vez contra Sol de América en Villa Elisa. También un pequeño recuadro que menciona a Roque Santa Cruz. Mucha gente se preocupó por lo ocurrido el domingo en el partido. Roque está intacto. Fue un raspón, un cortecito y nada más. ¿Le invitó a comer un asado? ¿Come un asado? Sí, a su agresor. ¿Pero un raspón que puede sacarte del partido? ¿Un raspón no? No, en ese momento. Claro, lo que pasa es que Roque ya se estaba tocando el posterior. Y en esa jugada es como que el choque fuerte hace que a veces el músculo con las vibraciones del impacto termine rompiéndose. Y esa es la preocupación más que nada. ¿Por eso jugaba que fuera a entenderlas así? A la taquilla será. A la taquilla, allá por el cuarto será. Bueno, a ver, avancemos la nación esta mañana. Allá bien arriba, incidentes con policías. El PLRA enfrenta al gobierno con manifestaciones y cierre de ruta. Estas imágenes corresponden a lo que ocurrió allá en Tres Bocas. Enseguida vamos a mostrar imágenes de ese incidente, del choque entre policías y manifestantes. Hubo disparos de balines, gente herida, encontronazos. A la derecha se inició la exporrodeo. La genética bovina del Chaco atrae a criadores extranjeros. Recuerden que Paraguay se está posicionando como un país exportador de genética. Y fue cuando se concretó aquella primera frase, te voy a dar cuando las vacas vuelan o vuelen. Y volaron las vacas. Se va a concretar. Sí, se viajó. Enviamos a Ecuador. A Ecuador fue el primer viaje. Después ya creo que a Cervaillán. Sí, también. Bueno, ex titular de la ANDE ocultó mensajes de conversaciones con el vicepresidente, investigación fiscal de Acta Secreta de Itaipú. El fiscal Marcelo Pech y luego de las declaraciones del vicepresidente Hugo Velázquez dijo que constataron la existencia de varios mensajes que no fueron presentados por Pedro Ferreira. También Pedro Ferreira no proveyó mensajes intercambiados con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Eso está confirmado. También ayer en la extracción de los mensajes del celular de Hugo Velázquez se constató que también intercambió mensajes con José López. José López. Ahí está. Bueno, más abajo, depreciación del peso, otro colectazo para el Paraguay. Hoy crecerá el contrabando a la crisis política que terminará con fuerte impacto negativo en la economía. Se suma la depreciación cambiaria de Argentina como otro colectazo más, de acuerdo con análisis de expertos. Y también les decía el tema de la remesa que es tan importante. Hay mucha gente que depende de ese envío desde la Argentina que se verá afectado. También. En cantidad más que nada. Si recibió un monto de X con la depreciación va a recibir menos. Mucho menos. Sí. Vamos al último título que destaca esta mañana en portada. La Nación dice, Durán ubicó a primo y a concuñada de su director. Jugosos salarios en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Siempre decimos que lamentablemente en la función pública cuando uno llega al cargo, el ente al cual representa o dirige, se convierte en una agencia de empleo para la familia principalmente. Vamos a los títulos deportivos, tenemos. Ruiz y Churín pueden llegar, Cerro Porteño para el Superclásico, el topo Cáceres. Normalizó sus entrenamientos aunque le juegan contra la falta de competencia. Se hace un buen tiempo que el topo, meses que no juega. En la foto Churín y Ruiz justamente que en medio de las dudas podrían llegar. Sobre todo Churín que normalmente no es titular, es a Edo y la Rivey, la dupla de Cerro. Y Ruiz que Cerro se volvió últimamente Pachi Carrizo y Ruiz dependiente. Arriba la foto del Beto de la Cruz. Hinchas liquidan las pocas entradas disponibles, más de 3.500, cerca de 4.000 entradas. Dicen que ayer en un solo día los hinchas de Olimpia ya se adjudicaron. Recordemos que son 6.500 las que Cerro habilitó para Olimpia. Olimpia espera hoy tener un movimiento similar al de ayer y ya en dos días liquidar todas las entradas. 12.000 socios tiene activos Olimpia al día. Ayer fue solamente para socios. Hoy también. Hoy también. Hoy también, por eso esperan liquidar. Ahora, una cuestión cortita que la voy a extender un poquito más después. Se habla de que como vos podés ir a Red UTS a comprar las entradas para el Clásico, hinchas de Olimpia están yendo a comprar de Red UTS. Y el que vende en esa red no sabe que el que va a comprar de qué club es. Entonces, yo hinchado de Olimpia puedo ir y dame una entrada para preferencias, compro entrada para preferencias y voy. Ahora, ojo, atájense si Olimpia hace un gol. Es mi recomendación para aquellos hinchas de Olimpia que van a comprar en preferencia porque esto puede terminar mal. Pero yo, olimpista, o Carlos, quien sea, olimpista acá, él no va a ir con su atuendo, su camiseta. Claro, pero voy a festejar el gol. Ese es el tema. En medio de... De la ley. Porque a veces uno cree... A veces uno cree que va a poder contener ese tipo de cosas, pero cuando el partido se pasa de revoluciones... Por eso les recomiendo, vamos a ver el clásico por Tío TV. Bueno, vamos a más títulos. A ver, un asadito ahí, después el asadito. Bueno, crónica en portada, mensajes de buena onda en el puente. Remanso es puro amor, dice. Exactamente. A mensajes esperanzadores a lo largo de todo el puente de Remanso de manera a concienciar a la gente. Instalar esto, ¿verdad? Después de los hechos que se registraron, personas que intentaron quitarse la vida también ahí. Colocaron en toda la extensión del puente de Remanso lindos mensajes y esperemos que esto se pueda también replicar en otros lugares. Principalmente ahí en la boca de aduanas y también de la policía que está ahí en el puente. Bueno, a ver, avancemos. Como nos dice, ayer comenzó el juicio de Shoney por acoso. Voy ligar a 20 años, dice. Sí, sí. Yo en Danfabra que cumplí con nosotros. Estuve escuchando ayer. Y hay un pedido también de extradición. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay, ¿verdad? Tiene un caso. Otro, van a ser cuatro días, pero distintos días, distintas fechas. Comenta partidos y es no vidente. Ciego de nacimiento, hace 13 años se dedica a esto. Aprendí a ver con los ojos del alma, dice Domingo Germán Areco. Quien en cada partido de fútbol se encarga de escuchar atentamente a su redactor para luego comentar las jugadas en una radio de Itacurubi del Rosario. Sí. Muy bien. Qué linda sería la historia. Qué linda historia, ¿verdad? Para conocer la historia de Germán Areco. Él es comentarista. Como comentarista. Comenta, sí. Bueno, más abajo del pie portada, enfermera pone color a la sala de los más peques para humanizar. En el Hospital Regional de Encarnación, esta enfermera que ya todos los años hace. Qué bueno. Petriño se confiesa, sentí la pasión de los cerristas, Semana del Clásico. Y, por último, elegida Miss Ñaña, y que no es mala, sino sincera. En serio, así. Está feliz. La distinción Miss Ñaña. Sí. La banda. La banda, Miss Ñaña. Ah, mirá. Muy bien. Acá hay varias candidatas. Estamos todos ahí. Fuerte puja. Bueno. ¿Está con esto, Claudio? Tenemos todo esto ya completito los diarios. Está perfecto. Gracias, gracias, Claudio. 6 de la mañana con 26 minutos, 11.8 la temperatura. Está hermosa la mañana, ¿eh? Bastante. Una pinturita. Bastante. Sí. Bella mañana, sí, está fresca fría. Fresquito. De hecho, incluso, la sensación creo que está por debajo de 11.8. Sí, sí, creo que está en 10 grados o un poquitito más abajo. Esto tiene que ver con el viento, ¿eh? Que sopla con esa dirección sur nuevamente. Ayer, impresionante las ráfagas de viento que se sentaron en horarios nocturnos. Muchos que tuvieron que tomar en cuenta o, bueno, resguardarse en algunos momentos aquellos que estaban manejando. Bueno, mañana 5 grados, ¿eh? Para muy tempranita la mañana. Pero ahora, cotización de monedas. Siempre estamos muy pendientes al dólar ahí. Obviamente es la moneda más importante y eso afecta a la mayoría de las economías acá en Latinoamérica. Pero, ¿cómo está el peso argentino después de la situación política que se dio el fin de semana? Ya solo nos comenta. Les voy a comentar rápidamente qué es, cómo se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras. En este día, martes, así está el dólar, el euro, también el peso argentino y el real. Definitivamente vemos un descenso en el peso. Pero iniciemos con el dólar, que amanece en la compra 5.900, en la venta 6.000 guaraníes, subiendo así unos puntitos. El euro estable, 6.600 en la compra, 7.000 guaraníes en la venta. Vemos ahora el peso argentino. Miren lo que es el peso argentino. En la compra, 90 guaraníes. 90. Y en la venta, 128 guaraníes. Impresionante el descenso del peso argentino. En seguida vamos a hacer la comparación con el día de ayer para justamente sacar el cálculo. El real, 1.400 en la compra y en la venta, 1.480 guaraníes. Así se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras aquí en nuestro país. Esto principalmente para las zonas fronterizas también. Bueno. 4, 11, 8 la temperatura. Vos sabés que tímidamente el sol ahí está tratando de salir en medio de las nubes. Está tratando de imponer. Ojalá, exactamente, ojalá que salga, que caliente un poco este ambiente frío a estas horas en Asunción. Ya lo tenemos a Raúl Bogarín. Hay mucha información para compartir lo que pasó noche y madrugada. Muchas noticias destacadas y arrancamos con una de ellas. Creo que la más importante, Raúl. Tiene que ver con este allanamiento que ocurrió en la ciudad de Alberdi. Dos personas fueron detenidas, en este caso una fiscala y también un abogado quien habría actuado de intermediario para tratar de llegar a un acuerdo acerca de un imputado quien fue aparentemente involucrado por un hecho de abuso sexual y violación. Lo que querían hacer, el abogado querellante en este caso, pedir la suma de 40 millones para tratar de darle una prisión preventiva, o sea, medidas alternativas a la prisión. Una prisión domiciliaria vendría a ser. Además que el hombre fue imputado por coacción sexual a una menor de 15 años, entonces el abogado de la víctima en este caso le pidió 40 palos. Le dijo, no, ya arreglamos con la fiscala, arreglamos con el juez, no te vas a ir preso, que es el temor que tenía, estamos de la medida alternativa, pero 40 palos. Una partecita para la fiscal, la otra para el juez y el resto para la víctima. Esa era la historia. Pero tanto el acoso que recibió el tipo, el victimario, tanto fue la presión que recibió, que al final terminó denunciando eso ante la fiscalía, que hizo justamente la entrega vigilada, ¿no? Exactamente, la entrega vigilada con ayuda del abogado Ramón Acosta, quien actuó también a favor de su defendido en este caso. Vamos a escuchar lo que decía en este caso Leonardo Guerrero, quien actuó en este allanamiento en la ciudad de Alberdi. Había un abogado que estaba solicitando suma de dinero para lograr que una medida cautelar que se iba a aplicar a su defendido por un hecho de violación sea flexible, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezó la pesquisa que el Ministerio Público venía realizando y hoy día nos constituimos en la Alberdi para llevar adelante esa diligencia y terminó con la prevención de una colega, agente fiscal, y un abogado, el que estaba actuando de intermediario, ¿verdad? En el marco de esa denuncia, donde el abogado solicitaba suma de dinero para reparar supuestamente un hecho de violación. Él es querellante, o sea, que estaba por la víctima, y el abogado que denunció fue justamente el defensor, ¿verdad? Que le estaba asistiendo al señor que estaba siendo imputado por violación con medida cautelar pedido y medida cautelar aplicación de prisión preventiva. Y en el marco de esa realización de diligencia, es lo que venía operando y activando este querellante como para poder finalmente obtener suma de dinero en el marco de esa causa. En el marco de una diligencia vigilada que nosotros le llamamos, todo es con orden judicial y bajo control jurisdiccional siempre, ¿verdad? Para que tenga validez y legalidad lo que realizamos como trabajo y finalmente vamos a estar analizando seguramente las imputaciones respectivas. ¿Cuánto de dinero se encontró? En realidad se pidió 40 millones de guaraníes, 20 millones en calidad de reparación supuestamente para familiares de la víctima y 10 millones era para el representante del Ministerio Público y 10 millones para el juez. Y el trabajo que realizamos hoy justamente fue la de materializar esa diligencia y la entrega vigilada de suma de dinero que termina con la prevención de la fiscal María Angélica Costa y el abogado Luis Méndez. ¿Van a ser imputadas estas personas? Y yo dispuse la detención de la colega, lógicamente por la investidura que tiene bajo custodia policial en su domicilio en Alverde y el abogado está detenido en la comisaría que mañana van a ser trasladados en la fiscalía para la toma de declaración o abstención eventualmente y luego analizar la conducta de cada uno de ellos. O sea, y después eso recién se va a tomar el caso si es que se imputa o no. La imputación sí se cae, ahora bien determinar los hechos punibles y la persona denunciada además de la aprehendida evaluar también la conducta del juez. Los delitos que le atribuyen a estas personas, en este caso a la fiscal, es tráfico de influencias, también cohecho pasivo y al abogado se le podría imputar por estafa en grado de tentativa, según lo que mencionaba el fiscal. Además, no se descarta que sea llamado el juez para una declaración indagatoria porque aparentemente formaría de la rosca quien había solicitado el dinero en efectivo para tratar de llegar a un acuerdo de este caso. Se sospecha, de hecho el fiscal lo dijo, que forma parte y que había una partecita del dinero para él y más todavía esa sospecha crece porque durante el procedimiento justito sonaba insistentemente el teléfono celular de la fiscala que estaba haciendo en ese momento. Procesalmente hablando, de nada te sirve como imputado que la fiscal te beneficie con un pedido de medidas alternativas. Porque es el juez finalmente el que decide. Por eso se habla de una fuerte sospecha de implicancia del juez. Y te digo, durante el procedimiento, tres llamadas insistentemente del juez al teléfono celular de la fiscal, que se negó a atender. Y más todavía en un caso muy delicado, como es abuso sexual en perjuicio, en este caso de una menor. Por favor. Bueno, avancemos. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de este tema que tiene que ver con la vigilia que están montando estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción pidiendo el juicio político para los representantes del Poder Ejecutivo para, en este caso, el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez con relación al acta que firmaron con Brasil sobre el acuerdo energético. Escuchemos lo que decían los universitarios. Nosotros somos estudiantes autoconvocados que ahora mismo estamos en vigilia, ¿verdad? El día de mañana nos vamos a reunir con toda la facultad para tomar las medidas pertinentes. O sea, vamos a ver cuáles medidas tomar. Ahora somos estudiantes autoconvocados que estamos en vigilia para meter presión a favor del juicio político. O sea, ¿ustedes van a tomar la facultad o algo por el estilo o no? Nosotros ahora mismo estamos en constante movilización. Todavía no definimos qué tipo de acciones vamos a tomar mañana. Mañana nos reunimos con toda la facultad en la asamblea para decidir qué tipo de medidas vamos a realizar. Ahora mismo vamos a estar en vigilia acompañando a los compañeros universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales que ellos ya están en paro ahora mismo. También vamos a estar acompañando a diferentes sectores de la ciudadanía, a los compañeros campesinos y campesinas que están llegando para movilizarse este miércoles también en la capital. ¿Pero no se descarta la toma de la institución como medida de fuerza? Nosotros no podemos hablar de las medidas que vamos a estar tomando sin antes decidir eso con todos los compañeros. Vamos a estar decidiendo las diferentes medidas de acción en el día de mañana. Hoy estamos en vigilia para acompañar a los diferentes sectores y reafirmamos nuestra posición a favor del juicio político. Avenida Defensores del Chaco y España de la ciudad de San Lorenzo fue escenario de un grave percance vehicular que involucró a una joven de tan solo 18 años y una mujer de 55, mejor dicho, ambas personas circulaban a bordo de un automóvil. En este caso, la mujer de 55 se llevó la peor parte. Imágenes del circuito cerrado muestran como la joven de 18 años impactó de lleno en la parte lateral del vehículo. Podemos observar de esta manera. Ella pensó que le había dado el paso, el auto que se detuvo. En este caso estaba esperando que pase el otro vehículo y ahí lo impacta y fue a parar contra un árbol. Y la mujer fue trasladada a un centro asistencial para tratar de descartar alguna lesión grave que pueda llegar a recibir. Nosotros hablamos con el oficial interviniente de este caso que mencionaba. Lo siguiente. A las 23 horas aproximadamente ocurrió este percance en la dirección Defensor del Chaco, esquina de España. La doble avenida Defensor del Chaco venía circulando la camioneta Nissan Blanco y por la calle España estaba arribando la Toyota IST. En esta intersección se produjo la colisión donde la camioneta Nissan se fue a parar en el paseo central. Ahí es donde ustedes ya vieron cómo quedó. ¿Contra un árbol? Contra un árbol aparentemente. Sí, cuya conductora fue la que sufrió lesión, fue rescatada del habitáculo del vehículo por los bomberos y ya fue auxiliada con destino de los vitales de IPS. Ya se encuentra ahí la señora. Ella mencionó que ella cuando venía por España un vehículo se quedó y le dio paso y cuando iba a cruzar, cuando se dispuso para cruzar, ahí tocó con el otro vehículo que circulaba por la calle España. Bueno, otro accidente que se registró sobre la avenida Madame Lynch y Moisés Bertoni involucró a esta camioneta que vemos en imágenes que casi cayó en el barranco de la avenida Madame Lynch pero quedó incrustado en la baranda y este automóvil color gris de la marca Kia que quedó prácticamente destruido. Aparentemente cruzó este vehículo de manera imprudente lo que provocó el percance. Vamos a escuchar al bombero voluntario y al oficial interviniente con relación a este accidente. El vehículo involucrado, uno transitaba por la avenida Madame Lynch, el segundo vehículo que sería el Kia venía por la calle Moisés Bertoni. Tuvieron un choque frontal, uno, el conductor del móvil Kia quedó atrapado dentro de su vehículo. Tuvimos que presionar el rescate y la asistencia. El conductor del móvil del Kia pudo salir por su propio medio y le asistimos. Fueron trasladados al IPS. ¿Y el otro conductor cómo se encuentra de la camioneta? El de la camioneta se encuentra estable, bien, reacciona, consciente, pudo hablarnos. Hicimos el soporte de igual manera. ¿Alguien salió con sus propios medios? No, el conductor de la camioneta salió por su propio medio y le asistimos. El conductor del Kia, el que quedó atrapado, estaba inconsciente. Se le asistió y fue trasladado también a un centro privado. Aparentemente la camioneta de Anissa Mistral, ¿verdad? Era guiado por el ciudadano Luis Miguel Quintana Ojeda, quien circulaba sobre la avenida Madalín con dirección a Marijalope. Y el vehículo Kia, que era guiado por el ciudadano Blas Guillermo Pérez Trigo, aparentemente circulaba por la avenida Bertoni. Y precisamente en esta misma intersección ahora se produce la colisión. Supuestamente, ¿quién tendría la culpa? No sé si está todavía. Y aparentemente no podríamos precisar quién pudo haber tenido la culpa, pero tenemos que entender que la avenida Madalín en este caso es la preferencial, ¿verdad? Y el automóvil Nisa Mistral, la camioneta Nisa Mistral es la que circulaba ahora sobre la avenida Madalín. Bueno, ahora presten atención al siguiente video que vamos a compartir. ¿Conocen a la comadreja ustedes, al animal, a la zarigüeya, mejor dicho? Claro, sí. Bueno, vamos a observar. Muy cuento de Lleguayo en Guarani. Ingresó en la vivienda y este momento cómico en el baño, mira. Y vamos a ver y escuchar para tratar de ver cómo sucedió. Me escribió la señorita Larisa, se llama, y decía una parte cómica para tratar de... Vamos a escuchar lo que fue el rescate, porque sacaron, no le pegaron al animal, le sacaron nada más y se fue. Vamos a ver. A ver, video. Blade. ¿Verdita? ¿Verdita? Ay, Dios mío. Dios mío. ¡Ah! 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 O sea, con que ha anguñado en Montevideo, que me va a poner a semejante comadreja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿O qué? Pregunto por qué... El limpio. ¡Ah! ¡Ah! Oye! El limpio por ahí por tu casa nunca apareció una comadreja. No. ¡No! ¡No, marido! Por tu zona de... Pero va a ser un escándalo por un... No, pero... Ay, me espero a ver a usted. En el baño, imagínate a los dos hombres que por animalitos más chicos igual hicieron un escándalo. Yo por una rana... Yo por una rana... Bueno. ¡Ah! No. Pero bueno, fue rescatado el animalito. Fue rescatado. Le dejaron nuevamente. Y salió tranquilamente del baño y se fue. Echorra. Sí. De visita nomás vino. Bueno, ahí está. Gracias, gracias. Bueno, ¿con esto terminamos, Claudio? Sí. Sí. Bueno, genial. Señor Raúl, muy amable. Gracias. Buena jornada. Que pasé bien. Ustedes se percataron dónde estaba el mecurén. ¿Eh? Se percataron dónde estaba el mecurén. En el baño. En el baño. No, pero ¿en qué lugar? ¿En el baño? Ahí, no, detrás de la tapa. Porque algunos de mis compañeros se fijaban en otros detalles. No, pues... No, no, no. No, muy gracias. Bueno, pues, Andino, ¿dónde está, me indicás, Claudio? A ver. A colegio, presidente Franco. Toma de colegios también. No solamente este, sino hay otros también. El Colegio Técnico Nacional. También. Bueno. A ver, lo tenemos a Joel Sandino. A ver, nos comenta al respecto. A ver, ¿qué reclaman los alumnos? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días al equipo. Muchas gracias. Saludos, Julián. A la teleaudiencia. Gracias. Es una razón común que conlleva justamente a estos grupos de estudiantes a tomar la institución a la cual ellos pertenecen. En este caso, al Colegio Nacional, presidente Franco, una institución emblemática del microcentro capitalino. Ya aquí en compañía de esta, de la presidenta del Centro de Estudiantes, Alejandra Orrego. Alejandra, buenos días. Estamos bien para la mañana cada día. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que ustedes están tomando la institución? Nosotros queremos hacer conscientes de todo, de la crisis por la que está pasando el país, de la crisis económica, política y social por la que se está pasando actualmente. Y queremos meter en debate esta problemática que es nuestra educación misma, que nosotros somos conscientes de que desde el comienzo del año no tenemos maestros. Más de 50.000 estudiantes están siendo afectados por eso en todo el país, que también tenemos atrasos al recibir el fondo de gratuidad. Y somos conscientes también de que nuestra educación nunca va a mejorar si es que este gobierno no sale, si es que no se da el juicio de Mario Abdo Benítez. ¿Por qué consideran que únicamente con la salida del presidente Mario Abdo Benítez y también del vicepresidente es factible tener una solución al problema que se tiene en nuestro país? ¿Por qué consideran que únicamente esa es la solución? Porque estamos tomando ya las medidas y sabemos que la educación es la base para todos y sabemos que este gobierno no se preocupa por la educación e instamos también a los demás sectores a que se movilicen porque sabemos y somos conscientes que a este gobierno no les interesa ni les interesamos tampoco a nosotros que vamos a hacer el futuro. Alexandra, ¿cómo se decide tomar la institución? Se reunieron en asamblea, hubo un consenso con los directivos, avisaron a los directivos, ¿qué pasó? Hicimos una asamblea con los estudiantes aproximadamente y también porque fue de invitación abierta, no todos pudieron asistir, pero todos los que estaban preocupados por este tema estuvimos presentes y se tomaron las decisiones y se definió esta medida. Hace un ratito nomás conversaba con el director Julio Benita, él decía que conversó con algunos miembros del centro de estudiantes que no sabían de la existencia o de la realización de esta asamblea. Eran conscientes de esta asamblea, otra cosa es que por cuestiones de tiempo y cuestiones personales de los miembros no pudieron asistir únicamente, pero son informados actualmente. ¿Cómo se podría levantar la medida de protección? Y se podría levantar con una respuesta únicamente, nosotros no vamos a ceder ante nada hasta recibir una respuesta favorable. Muchas gracias Alejandra. Vamos a ir un ratito junto al director de la institución Julio Benita, que aparentemente va a hacer una conversación ahí con los estudiantes, también con el cuerpo de profesores, aquí sobre nuestras, bueno, estamos entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional, aquí el director va a brindar unas palabras aparentemente, vamos a ver si podemos conversar, permiso. ¿Va a escuchar? No voy a escuchar. A ver, vamos a escuchar. Una forma de decir buen día, ¿verdad? Para los que quieren estudiar y capacitarse, ¿verdad? Bueno, compañeros de ustedes tomaron el colegio. Yo hablé con ellos y les dije que si les comunicó a ustedes esta situación, me dijeron que hicieron una asamblea y yo sé que ellos no hicieron una asamblea con los chicos. Yo tenía que reunirle a ustedes, hablar con ustedes y salir a tomar el colegio. Ellos me dicen que es indefinido y que es indefinido le pregunté hasta que se haga el juicio político, pero ustedes jóvenes, ¿verdad? Está bien manifestarse. Pero esa parte le corresponde a un poder del Estado, no a ustedes. Y hay otra forma de manifestarse, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ciertas manifestaciones, pero en este caso es piden juicio político. Yo sé que hay intereses grandes aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes estén atentos a los medios de comunicación porque van a venir todo el día de Valdes. Quiero que estén atentos a los medios de comunicación para que ustedes puedan venir al colegio. No vengan nomás. Avísenle a sus padres que estemos atentos. ¿Está bien? No vengan todos los días de Valdes porque ellos van a tomar. Me dijeron indefinido, pero estén atentos por favor, chicos. ¿Está? Nosotros los profesores vamos a venir porque tenemos que cumplir. Pero ustedes son los que están, su derecho está siendo violado en este aspecto, ¿verdad? En no estudiar un día o dos días. La forma de hacer un cambio en el país es a través del estudio, capacitándose. ¿Está bien? Las palabras del director Julio Benítez da aviso entonces ya públicamente para los alumnos. Aquí no vengan nomás ya directamente a las clases porque esta institución va a seguir estando en toma. Lamentablemente, está lamentando justamente hace un tiempito que no se recurrió a otro tipo de medidas de presión lastimosamente. Bien. Dale Joel, vamos a estar en permanente comunicación de lo que está pasando. Reiteramos en esta institución céntrica de Asunción y no es la única también que está tomando esta medida de fuerza. Pero ahora rápidamente tenemos el 9 de mayo y su intercepción de Tacuario. Ahí está Nathanael Cáceres, que ya comenta acerca de esta movilización de los colorados. Nath, adelante. Sí, Carlos. Muchas gracias. El saludo también y nuevamente para los televidentes. Bueno, antes que nada, mencionar que la calle 25 de mayo se encuentra cerrado prácticamente desde Antequera hasta Estados Unidos. Todo este tramo está cerrado ya con vallas para que el automovilista no pueda circular por este sitio debido a la cantidad de personas que ya han llegado aquí hasta la Junta de Gobierno. Estamos hablando de aproximadamente 700 personas, Carlos, que desde muy temprano estuvieron llegando ya a bordo de buses de distintos puntos de nuestro país. Desde Choré, de Encarnación, de Ciudad del Este y continúan llegando. Reitero, de a poco se van dispersando también. Algunos ya se están trasladando hasta la Plaza de la Democracia, donde va a ser el punto y el acto central. Allí hay una tarima, hay un escenario donde se va a llevar a cabo ya el acto principal. Pero de momento la gente sigue llegando aquí hasta la ANR. Vemos que están también los agentes de la Policía Nacional, de la PMT, para tratar de organizar también el tránsito, teniendo en cuenta que a la par que van pasando las horas, esto se va a ir congestionando aún mucho más. De momento, sobre Tacuarí pueden arribar todavía los vehículos, pero no sobre 25 de mayo. Y ahí están viendo entonces todo el movimiento de la gente que va llegando y posteriormente se va a trasladar ya hasta la Plaza de la Democracia. Está haciendo bastante frío, pero eso tampoco impide para que las personas vayan llegando entonces aquí hasta la ANR, Carlos. Decime, Nata, ¿está abierta la Junta, la Junta de Gobierno o simplemente el punto de encuentro es la esquina? No, allá está abierta la Junta. No, por ahí sí podemos lograr llegar hasta allá también, mira un poquitito cuál es el ambiente en la tradicional Casa de los Colorados. Sí, claro que sí, está abierto, está abierto, Carlos. Hay mucha gente inclusive ya en el interior también de la Junta. Hace rato algunos líderes colorados estaban dando también algunas palabras, directrices también para todas las personas. Las personas que han llegado hasta este lugar y bueno, la música también es bastante fuerte y bueno, la gente que se está juntando allí en la parte de arriba, en la escalera y en los pasillos también de la ANR. Nata, nos reiterás, obviamente los sectores que están cerrados en las inmediaciones, ¿es solamente esa intersección o son varias cuadras? Solamente el 25 de mayo desde Antequera hasta Estados Unidos. Todo este tramo entonces de la calle 25 de mayo se encuentra cerrado con vallas de seguridad por Estados Unidos. Se puede arribar todavía sin ningún problema. También sobre Tacuarí se puede arribar, pero no realizar el final a la izquierda entonces para lo que es 25 de mayo. A ver si podemos hacer rápidamente una encuesta ahí de dónde son, a qué seccional pertenecen, de dónde vienen. Sí, claro que sí. Doña Moguipi, ¿cómo dónde eres? Yurina, buen día. ¿Cómo? Segura, yo. Encarnación. Sí. ¿Cuánta gente? El colectivo, como 15 colectivos vinieron. 15 colectivos. Sí, sí. ¿A qué hora se van a ir a la plaza? Y dentro de un gasto seguramente. ¿Con quién? Yo vine con la dirigente, la señora Inocencia Pineda. Bueno, ahí está entonces una señora que está viniendo de la ciudad de Encarnación. Aproximadamente 15 colectivos vinieron entonces de esa ciudad. Vamos a seguir conversando aquí con la gente. Muy buenos días, estamos en vivo para la mañana cada día. ¿De dónde están viniendo? De Ciudad del Este. ¿Cuánta gente vino de Ciudad del Este? Y está viniendo una comitiva de más de dos colectivos que están acompañando. ¿No van a permanecer acá? ¿Ya tienen un horario para ir a la plaza? Sí, nosotros nos vamos a reunir acá. Vamos a tener una pequeña conversación y después ya acompañamos hasta allá. ¿Para manifestar el apoyo al presidente? ¿De verdad que necesitamos? ¿En funcionarios públicos o no? Gracias, señor. Bueno, ahí está entonces de Ciudad del Este también la gente dice presente, Carlos y compañeros. Bueno, estamos en pantalla compartida a la derecha en vivo también. También el acto que preside el jefe de Estado, a su diestra el ministro del Interior, Juan Erresto Villamayor, la cúpula de la policía, en este acto de entrega de nuevas patrulleras para la institución uniformada. Nuevas patrulleras solamente se permitió el acceso de los compañeros camarógrafos, no de los reporteros. No reporteros. Son las imágenes por eso, que estamos observando a un lado de la pantalla. Esto ocurre en el litoral del Palacio de Gobierno. Evitarse encarado por todo este tema. Claro. Bueno, vemos al viceministro también. 40 patrulleras. Solamente los periodistas gráficos. Sí, gráficos. Bueno, esto ocurre ahí en el litoral del Palacio de Gobierno y sobre el 25 de mayo los colorados que están preparándose para marchar hasta la plaza, a su ubicada frente al Congreso. En un instante vamos a volver desde allí, como también en las zonas del Congreso Nacional. Estaría importante eso que justamente resaltaba Aníbal. Preguntar si la gran mayoría son funcionarios públicos, ¿verdad? Para saber justamente... Seguro que algunos sí, seguro. Para hacer un sondeo nada más. Bueno, vamos a dejarle esa tarea a Natana Alcáceres después. Vamos a la portada de los diarios. Arrancamos con ABC Color. Empresa brasileña tenía todo listo para negociado. Vinculada a familia presidencial del vecino país. Firma Leros. Hizo propuestas concretas para comprar energía de Ande y vender en Brasil, dice el título. Más abajo, la operación no sería mala en sí misma, pero querían hacerlo bajo la mesa y sin licitación. José Lo la relacionó con familia Bolsonaro y hacía de gestor en nombre del vicepresidente. Desde abril de este año, sus directivos vinieron varias veces al Paraguay en vuelos privados. Y más abajo, asunción a dos días de su aniversario, la fotografía tomada ayer en Llegros y 18 proyectada. Lamentables imágenes como estas se repiten a lo largo y ancho de la muy noble e ilustre madre de ciudades, cuya fundación coincide con nuestros propios orígenes como nación hace 482 años, dice el epígrafe que acompaña la fotografía en ABC. Más abajo, los otros títulos que compartimos al pie de portada. Cayó un 19% la importación de bienes de capital en el semestre. Retracción económica. Y más a la derecha, noticia del interior. En Hospital de Coronel Oviedo no hacen diálisis por falta de agua. ¿Qué pasó? Se descompuso el purificador. Y más abajo, ocho empleados a IPS y más de 300 casas al Estado. Y se desploma peso argentino tras primarias. ¿Cuánto estaba a la compra? Hoy están 90 guaraníes. 90 guaraníes en la compra. Sí. No recuerdo que hayamos comentado algo así. Sí, el efecto del... Por debajo de los 100 guaraníes. De lo que pasó justamente a las selecciones. Bueno, ahí están los principales títulos en portada. Y en su contratapa... Lo que estamos haciendo todos, a contar los días, el reporteño limpia el sábado a las 15.30. Todo el mundo se prepara, al igual que los equipos, los vendedores, en la venta de entrada, también en la seguridad, los vendedores alrededor del estadio que quieren hacer, lógicamente, su agosto, como destaca este diario. Y a partir de hoy, días decisivos. La cantidad de lesionados de Olimpia, enseguida hablamos de eso, lo que destaca el diario también. Y, por supuesto, cómo llega Cerro. Para el primer clásico de Ruso, para el séptimo clásico de Garnero. En lo que va del año, un empate y una victoria de Olimpia. Bueno, vamos a cambiar de matutino, a ver qué nos trae el diario Última Hora en Portada. Acta de Iteipú, la versión del gobierno ataca a la de Ferreira. Vic se declaró ante fiscales y, como Marito Ebenigno, contradijo a ex jefe de Ande. Cartismo especula y juicio está latente. Hoy sesiona a diputados. Seccionaleros se movilizan por archivamiento del proceso, lo que veníamos comentando en vivo e indirecto. Oposición se manifiesta por remoción de Velázquez y Abdo, lo que pasaba anoche en distintos puntos, tanto frente a la casa de Mario Abdo, su residencia particular, en la zona de Tres Bocas, donde hubo enfrentamiento entre la policía y manifestantes, y también en remanso. Hubo personas heridas, Carlos. Sí, creo que 6 y 7, por ahí. Con balines de goma, ayer. Bueno, en un instante vamos a compartir las imágenes. Y la fotografía que acompaña la portada, desastreco Asunción. Bueno, esa es la lectura, a ver, el tonito que le dan. Sí, desastreco Asunción. Bueno, 482 años, degradada, dice, y sucia. Se presenta a la capital en un aniversario más de fundación. Con música, cine y ferias buscarán poner algo de brillo a la celebración, dice este diario. Vamos a más títulos. Rápidamente hay mucha información todavía para compartir con ustedes. Aquí, en forma vertical, el título dice, exigen al Ejecutivo mayor firmeza y concretar soberanía energética nacional. Esto en audiencia pública. Y más abajo, protagonista confirma reunión en taller de llano expuesta por última hora, movidas para ser presidente. Eso fue cuando todavía tenía el apoyo del juicio político por parte de Honor Colorado. Más abajo, negligencia deja sin diálisis a pacientes relanes de Coronel Oviedo. Falta mantenimiento de equipo. Pulificador de agua. Eso es vital para estos pacientes. Totalmente. Mercados en Argentina se hunden tras la debacle electoral de Macri. Se teme que aumente contrabando por caída del peso. Y también, última hora, anuncia que, bueno, va a arrancar una serie de publicaciones de encuestas sobre el primer año de gestión del gobierno de Abdo Benítez. Y en los deportes. Se perfila el duelo. Olimpia recupera jugadores para el Superclásico, pero otros siguen en duda. Con Topo Cáceres rehabilitado, el ciclón retomó ayer las actividades. En la foto, Otálvaro, que está recuperado. Y Arzamendia, que es pieza clave en el sector izquierdo de Cerro Portero. Vamos a más títulos. La Nación en portada. Incidentes con policías. Esto es lo que ocurría ayer. Reiteramos en la zona de Acceso Sur, Tres Bocas. El PLRA enfrenta al gobierno con manifestaciones y cierre de ruta. Cosa que está mal. Convengamos también eso. A la derecha, se inició la Expo Rodeo. La genética bovina del Chaco atrae a criadores extranjeros. Y el título principal, ex titular de la ANDE, ocultó mensajes de conversaciones con el vicepresidente. Investigación fiscal de Acta Secreta de Itaipú. Un poco más abajo, depreciación del peso, otro colectazo para el Paraguay, crecerá el contrabando, dice este matutino. Reiterar nada más. 90 en la compra y 128 guaraníes en la venta. Con relación al tema de Itaipú. Sí. El presidente de la República, ustedes saben, anunció que va a remover todos los consejeros paraguayes de la ley nacional. Y en ese sentido, el mandatario sigue en la búsqueda de gente realmente técnica. Y salta el nombre de una compatriota, quien fue catedrática, o no sé si sigue siendo, en Oxford, Inglaterra, y en Príncipe de Estados Unidos. Inglaterra, en la Universidad de Oxford. María Antonia Wynne. Wynne. Ah, mira. Bueno, veremos. Salta el nombre de esta profesional como futura integrante. Y lo que se suma al tema de la elección del nuevo titular de la ANDE, ayer, técnico también de hace muchos años dentro de la institución. Exactamente. Técnico de carrera. Nombramiento que fue bastante bien recibido en el seno de la ANDE. Bueno, a la derecha, Durán ubicó a primo y a cuñada de su director. Jugó sus salarios en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Vi también el caso de la historia de la persona, del director, que iba a controlar el tema de las obras de la construcción de viviendas y la empresa en la que trabaja su esposa y de su cuñado. Y ella controlaba y ella mandaba hacer algo así. No, él controlaba. Él controlaba. Y ella hacía. Bueno, formaba parte de la empresa que construía las viviendas. Mi amor, acá está mal. Mi amor, ese sí está bien. Bueno, avancemos, avancemos. A ver, portada de la Nación Deportiva, por favor. Ruiz y Churín pueden llegar. El topo Víctor Cáceres normalizó sus entrenamientos, aunque le juega en contra de la falta de competencia. Cerro Porteño se alista para el Clásico. En la foto, justamente, Ruiz y Churín, ambos con problemas físicos, podrían llegar para el Superclásico. Arriba, hinchas liquidan las pocas entradas disponibles. En la foto, el Beto de la Cruz. Casi 3.500. Entre 3.500 y 4.000 entradas ya fueron vendidas a los socios de la Olimpia. Continúa la venta hoy y el decano espera agotar todas en la fecha. Bueno, avancemos. Crónica en portada. Mensajes de buena onda en el puente. Remanso es puro amor. Deja mensajes esperanzadores a lo largo de todo el puente. Remanso, de manera a concienciar a la gente, que habitualmente utiliza como un sitio desde donde se lanza el vacío, al río. Y hace poco se viralizaba un video bastante fuerte en donde un hombre le ayudaba y lograba rescatar a un joven que estaba a punto de tomar esa determinación. Y bueno, quizás son mensajes que uno puede leer justo en el momento indicado y están esparcidos en todo ese tramo. Esperemos que también se pueda copiar en otros puntos. Más abajo, ayer comenzó el juicio de Shony por acoso. Puede ligar 20 años, dice. Más abajo, comenta partidos y es no vidente. Ciego de nacimiento, hace 13 años se dedica a esto. Aprendí a ver con los ojos del alma, dice Domingo Germán Areco, quien en cada partido de fútbol se encarga de escuchar atentamente a su relator para luego comentar las jugadas en una radio de Itacurubi del Rosario. Muy bien. Linda historia. Sí. A ver, más abajo, a la izquierda. Enfermera pone color a la zara de los más peques para humanizar, dice. Y Pedriño, se confiesa, sentí la pasión de los serristas. Muy bien. Semana del clásico. Muchos brasileños pasaron por el club Cerro Portista. Sobre todo por Cerro. Por Olimpia también, pero sobre todo por Cerro. Algunos, sí. Elegí a Miss Ñañaje y que no es mala, sino sincera. No, leí la película, lo simpático. Tengo un exceso de sinceridad nomás. Ah, bueno. Ese es un tema. Pero en serio, con la banda que decía Miss Ñaña. Ñaña. Muy bien. Excelente. Felicitaciones a la... Miss Ñaña. A la colega. No, es ñante. Con ñante es ñaña. Mira, un poco. Cuando queremos ser... Sincerísimo, hoy le decías. Bueno, ya estamos. Gracias a los titulares, ¿eh? Bueno, Nathanael Cáceres, regresamos contigo. Está ahí en la Casa de los Colorados. Presto sellos para partir, marchar hasta frente al Congreso Nacional, donde ahí se anuncia una sesión extra de la Cámara de Diputados. A ver, Nath, adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, hasta esta hora de la mañana continúa llegando gente aquí en la ANR, en esta convocatoria ya de los que apoyan al gobierno actual. Ahí estamos viendo que más gente está llegando. Son varios los buses que traen más y más personas aquí hasta la capital de nuestro país. Señor, ¿de dónde está viniendo? Bocayatú y Weirá estamos viniendo. Bocayatú. Departamento de Weirá. Ahora yo estoy convirtiendo voluntariamente para apoyarle a Marito para que siga siendo presidente de la República porque pensamos que el país necesita paz, tranquilidad, estabilidad. En este momento si hay un cambio de gobierno va a ser un caos total del país. Por eso estamos viniendo los campesinos, todos los amigos con religión, nadie, no con religión, nadie también está viniendo. ¿Campesinos en la República? Sí, ahora los campesinos decimos que ya tenemos que ya tenemos. ¿Para el pueblo? ¿Qué pasa con la agricultura? Hoy empleados, hoy dedicados a la artesanía. Bueno, ahí está el campesino entonces referente ya de Bocayatú, también está llevando una comitiva importante, entonces en este momento nuevamente proceden a hablar ya los líderes del Partido Colorado mientras la gente se sigue juntando en este sitio. Voy a ver para hablar con más personas, Carlos y compañeros, también para saber de dónde están viniendo ya que son bastantes las personas que se están congregando, entonces en inmediaciones aquí del Partido Colorado. Ahí está la señora justamente. Hola doña, ¿cómo estamos? Muy buenos días para todo el Paraguay porque le vemos mucho en encarnación. ¿Qué encarnación está mi lado? De encarnación usted, de encarnación de la ciudad, de la ciudad. ¿Vienen en representación de...? Venimos en representación del Partido Colorado, todos somos miembros titulares y estamos cansados de los miembros de estos problemas. Venimos a apoyarles a nuestro gobierno que fue elegido legalmente y ya queremos trabajar. Basta de dar a la ganadería. Ya en Bajapó, 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 ya en Bajapó. No nos va a apoyarles a la inestabilidad, ya en Bajapó. Ya en Bajapó, ya en Bajapó, ya en Bajapó, ya en Bajapó. Yo en Bajapó, ya en Bajapó, ya en Bajapó, ya en Bajapó. Señor, en su caso, trabaja ahorita. Sí, señor. Una vez más. Venimos de Aitapó. De Aitapó. Sí, eh... Me tomó el día libre para poder venir a... Generalmente trabajo fin de semana nomás, yo soy mozo. Sí, señor. ¿Cuántos últimamente vinieron? Venimos diez colectivos ahora, que llegamos, Aitapó. ¿Qué hora tienen previsto marchar? Y las seis de la tarde, más o menos, tenemos previsto ir a... ¿Ya se queda todo el día? Sí, señor. Tenemos otro apoyo incondicional a nuestro presidente de la República. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos escuchando ya, entonces. Ahí está. Muchas gracias, señora. Desde Encarnación, entonces, nos ve siempre. Bueno, ahí está entonces Carlos y compañeros. Tenemos gente campesina, trabajadora independiente y un mozo, decía. Entonces, cuando le consultábamos dónde trabajábamos. Bueno, excelente. Reiteramos a estas horas la convocatoria frente a la Casa de los Colorado, la Junta de Gobierno, sobre el 25 de mayo. En instantes van a partir rumbo hacia el Congreso Nacional. Hay otro contingente ahí, en la Plaza de la Democracia, que también es un epicentro de convocatoria. Gracias, Natanael. Regresamos en cualquier momento contigo. Pero, mientras tanto, hay más información, principalmente la que tiene que ver con la cotización de monedas. Para aquella gente que se está conectando ahora, les contamos cómo amanecen las principales monedas cambiarias. Repasamos esos datos porque es sumamente importante saber cómo se presenta, principalmente en la jornada de hoy, tanto el dólar como la moneda argentina en las zonas fronterizas. Hablo, por ejemplo, yo que soy en Encarnación, en la zona de Encarnación, que se ve afectada, sin dudas, por cómo se presenta hoy el peso argentino. El dólar, un repunte, 5.900 guaraníes en la compra, 6.000 guaraníes en la venta. Estabilidad del euro, 6.600 en la compra y en la venta 7.000 guaraníes. Esto, sin dudas, no sé si hay un precedente, vamos a preguntarle a Entendidos, pero hoy el peso cotiza en la compra a 90 guaraníes y en la venta 128 guaraníes. El real en la compra 1.400 y en la venta 1.480 guaraníes. Así se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras en este día martes. Complicado en este sentido, ya que, por supuesto, decíamos, las zonas comerciales se podrían ver afectadas. Pero bueno, hablemos... ¿Tenicismo por lo menos no? Por lo menos no. Bueno, vamos junto a Joel Sandino, movilización frente al Ministerio de Educación y Ciencias. Joel, buen día nuevamente. Buenos días nuevamente, Aníbal. Salud cordial para ustedes en la teleaudiencia. Nosotros estamos aquí frente al Ministerio de Educación. Justamente se está realizando una serenata en protesta a la gestión tanto del ministro Peta como también del gobierno en sí. Juan Arguello, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación, está realizando esta acción como medida de protesta, ¿no? Sí, por un año de gobierno, en este caso de Mario Aldo y Peta, en donde una vez más venimos a denunciar, en este caso la inoperancia, la entrega y la falta de respeto, en este caso no solamente al sector docente, sino que al pueblo en general, teniendo en cuenta de que este gobierno principalmente no ha atendido y no está dando salida a las situaciones más sentidas que se tiene dentro del pueblo paraguayo, y fundamentalmente a lo que se refiere al tema educativo, teniendo en cuenta de que desde nuestro punto de vista, en este caso, la crisis educativa se va agudizando, fundamentalmente teniendo en cuenta de que no se ha dado salida al tema de almuerzo escolar, este año, por ejemplo, cero capacitación docente, y con estas cosas, por ejemplo, las últimas situaciones que se han dado con el tema de la famosa firma del acuerdo secreto, en este caso, firmado por este gobierno de turno, demostrando una vez más el antipatriotismo, en este caso, de este gobierno nuevamente. ¿Están haciendo una alegoría como representando al ministro Peta haciendo su informe de gestión? En este mismo momento estamos haciendo una alegoría en representación justamente de un año de gestión exitoso, entre comillas, colocado en este caso por el ministro Peta. ¿Esto va a continuar en la mañana? ¿Qué se va a estar realizando el próximo día, señor juez? Este tenemos previsto realizar y culminar en el transcurso de esta mañana, nada más. Bueno, muchas gracias, señor Juan Arguello. Ahí estábamos poniendo un deputado celular y a las personas, entre ellas, alumnos, de ciertas instituciones que están en España. Ya eliminamos la alimentación escolar y el almuerzo escolar y la merienda escolar. Señor Aníbal, te escucho. Obviamente hay también el tránsito dificultado por este cierre ahí frente al MEC. Sí, señor, sí, señor. La calle 15 Agosto está totalmente cerrada desde Herrera, desde General Díaz, digo bien, hasta Herrera. No se puede transitar, se puso ahí una valla de seguridad justamente para resguardar también aquí la serenata que se está realizando. Está cerrada la calle 15 Agosto entre General Díaz y Herrera. Bueno, gracias, Joel. Decir también que los que apoyan el juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez se concentran en la Plaza de la Democracia, los que están en defensa del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, se concentran en un grupo también en la Plaza de Armas, otro grupo frente al Partido Colorado, ahí sobre la avenida, sobre la calle 25 de Mayo, y por supuesto, la gente común atascada en el tránsito. O sea, otra realidad que tenemos que... Y la otra novedad, digamos, y lo que ya les adelantamos, les mencionábamos hace minutos, vamos a repetir, María Antonia Wynne, catedrática paraguaya de la Universidad de Oxford en Inglaterra, de Princeton en Estados Unidos, y hoy en día investigadora de la Universidad de Bonn, es nueva consejera de la ITPUB nacional, ahí está, ya hace minutos nada más el presidente a través de su cuenta en Twitter, dio la información, a ver, dice, miembro catedrático y docente investigadora del Instituto de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Bonn, Alemania, también dice, asociada investigadora de la Universidad de Oxford, es PhD magna cum laude de la Universidad de Wuppertal, Alemania, posee una especialización en solución de controversias internacionales, es magister, jurist por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Reino Unido, forma parte del cuadro de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UNA, posee varias publicaciones especializadas en temas de arbitraje internacional y recursos naturales compartidos, es una de las mentes más lúcidas de nuestro país que residió durante 10 años en Europa, allí continuó capacitándose y formando parte de importantes foros internacionales, volvió al Paraguay al ser convocada para integrar el equipo de profesionales en el Consejo de Administración de la ITPUB nacional. Doctora María Antonia Wynne Ramírez, bueno, le deseamos éxitos entonces, porque la tarea va a ser harto difícil en estas negociaciones con el Brasil, en un intento por volver a conseguir esos beneficios tan pretendidos para Paraguay de parte del equipo binacional. A 17, 18 grados es lo que se prevé, incluso, ahí está, 19, un puntito más, le repolo un puntito, no hay probabilidad de lluvia, eso es bueno, y les decíamos justamente más temprano cómo se va a ir desarrollando el día, vamos a compartir nuevamente esos datos alrededor de las 8 de la mañana, este era el clima previsto, 12 grados, luego ya para el mediodía llegamos a 17 grados, entre las 2 y 4 de la tarde vamos a sentir el punto máximo en cuanto a la jornada calurosa, entre comillas, pero esto va a ir descendiendo nuevamente a partir de las 18 horas, volvemos a 14 grados de temperatura, así que va a ser una jornada fresca, a fría, por lo menos no hay probabilidad de precipitaciones. Mañana mínima de 5, ahí está, ahí está, ahí está, ¿qué te le pasó? Eso quiere, por favor, para el viernes, el viernes de recubre, eso fue un paso genial, no sé si se grabó rápido eso, bueno, mínimas 5, más que más, hizo un pasito así, Anisbal, estuvo genial, muy bien, no hay probabilidad de lluvia, ahora sale esto, y la rival, magia, magia, ahí salió. Vamos a contactar con Jorge Escurra, quien está en el Palacio de López, acerca de la designación de la doctora Wynn como nueva integrante del Consejo de Haití Público Nacional. Jorge, buen día. Buen día, Aníbal, buen día a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del SNT, y desde muy tempranas horas estamos justamente en el Palacio de Gobierno, en esta jornada bastante tensa en torno a estas manifestaciones que se están dando en diferentes puntos del país, no solamente aquí en el área central. Y bueno, a las 7 de la mañana llegaba el Presidente de la República en su helicóptero y participó de un acto de entrega de 40 patrulleras policiales a la comandancia y también al Ministerio del Interior. Estuvieron presentes justamente el propio Ministro del Interior, quien posteriormente dio una conferencia de prensa sobre la entrega de estas patrulleras. Son 40 de las 120 que serán entregadas en total en los próximos meses. Y habló acerca también de estas manifestaciones. Dijo de que hay una programación ya hecha de qué sectores le va a estar tocando a tal grupo y al otro grupo para evitar así hechos violentos. Como así también dijo de que se iba a garantizar por lo menos el derecho de la ciudadanía, el libre tránsito, por lo menos en torno a la consulta realizada por algunos colegas sobre lo ocurrido el día de ayer en la zona de Tres Bocas. Sobre lo que mencionabas, Aníbal, la doctora María Antonia Wynne Ramírez ya fue confirmada como nueva integrante del Consejo de la Itaipú Binacional. ¿Quién es la doctora María Antonia Wynne? Pues se trata de una doctora quien se recibió en Alemania, también tiene esa asociada senior de la investigación en la Universidad Oxford. Justamente esos datos estuvimos ya dándolos a conocer, Jorge, en base a lo que enviaste también. Bien, ahora, ¿a quién reemplazan el Consejo? Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos aquí en el Palacio. Lo trasladamos incluso al propio ministro Bullón, quien dio la conferencia y él dijo de que recién el 28 de agosto se estará dando ese dato, el día en el que llegue la doctora a nuestro país, porque ella está actualmente en Alemania, según lo referido por él mismo. También anunció de que se estarían dando más cambios dentro de este Consejo de la Itaipú Binacional por parte del Ejecutivo. Eso era lo que se esperaba incluso, Aníbal, ¿verdad? Estos cambios todavía no trascienden los nombres de aquellos que van a dar un paso al costado, pero por lo menos ya tenemos el perfil de a poco de las personas que se suman. Ahora, con relación, Jorge, a la conferencia de prensa que brindaba Juan Ernesto Villamayor, ¿hablaba también del número de policías que están ahora distribuidos en el microcentro capitalino para mantener la seguridad del centro? Es así mismo, mil agentes policiales según lo referido por el ministro Villamayor el día de hoy, y obviamente que esto se va a estar duplicando de acuerdo también a la necesidad que se tenga, porque recordemos que para el próximo día 15 de agosto está previsto la mayor cantidad de manifestantes en la capital que van a estar llegando desde diferentes puntos del interior del país a favor y en contra también del pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente de la República. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge, desde el Palacio de Gobierno, hablándonos de los detalles y las novedades que hay desde ahí. Pero seguimos trabajando. Y por lo que vemos en las imágenes previas, más gente se está congregando. Gracias, Jorge. Más gente se está congregando frente a la sede del Partido Colorado y sobre la calle 25 de mayo. Exactamente. Natanael, contigo nuevamente. Sí, Aníbal, nuevamente el saludo. Y bueno, cada vez llegan más personas aquí en la ANR, como ven, prácticamente ya está cerrada en su totalidad esta arteria de 25 de mayo. Y bueno, son varios los buses que van llegando, se instalan ya las mediaciones de la Plaza Uruguaya y van trayendo a las personas de distintos puntos del país. De momento siguen hablando los principales coordinadores, presidentes de seccionales que se han acercado y brindan un mensaje entonces a todas las personas que están apostadas en este lugar. Acaban de anunciar que para las nueve de la mañana van a estar marchando entonces ya hasta la Plaza de la Democracia donde todo este acto va a continuar. Mencionar también que allí ya hay personas apostadas justamente del otro lado, en la Plaza Infante Rivarola, se encuentran también los de la oposición justamente, en lo que están en contra del presidente de la República. Allí hay efectivos policiales que están con una valla de seguridad dividiendo entonces a ambas personas, ya que la gente de Paraguay Pajuna también está convocando entonces para congregarse en lo que va a ser la Plaza Infante Rivarola. De momento todo esto es el movimiento, Aníbal, Sol y compañeros, mucha gente que sigue llegando de Ciudad del Este, de Encarnación, de Itapúa, también del interior del país, el sector campesino también se ha congregado, trabajadores independientes según lo que conversábamos también con las personas y bueno, esta parte estamos ya aquí sobre Tacuarí y 25 de mayo también está completamente repleto de personas y van llegando más y más y reitero, para las 2 de la mañana entonces se anuncia ya que van a estar marchando, los efectivos policiales están ya también aquí para acompañar toda esta movilización y garantizar también la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, ya se percibe también el sol, el tránsito bastante pesado, hay muchos desvíos también en el microcentro, así que en eso hay que tener en cuenta Sol y compañeros. Con respecto a eso, Nata, ¿qué tal ves la presencia policial ahí en el sector y agentes de la Policía Municipal de Tránsito en las inmediaciones? ¿Ves mucha presencia? ¿Se está intentando trabajar en la agilización de alguna manera? Sí, hay agentes de la PMT apostados ya en las esquinas donde están justamente los desvíos, de esta manera tratando también de agilizar en cierta manera el tránsito, pero como pueden ver lo que es el 25 de mayo por lo menos se encuentra bastante congestionado ya que a partir de Antequera prácticamente no se puede transitar sobre el 25 de mayo, pero de todos modos hay desvíos, el tránsito está muy pesado teniendo en cuenta que a esta hora la gente también va a trabajar, así que está bastante complicado lo que es transitar por el microcentro de Asunción a pesar del trabajo que vienen realizando los agentes de la PMT como así también de la Policía Nacional. Perfecto, Nata, estamos pendientes, que es complicado para la gente que trabaja por ahí, ¿verdad? No, terrible, terrible, realmente. Me imagino que la gente ahora en masa se estará movilizando por la zona de la costanera. Ahora, gracias Nata, mientras hacemos contacto con otros compañeros distribuidos en otros puntos de la ciudad también, hay que decir que la Fiscalía Anticorrupción presentó hace minutos nada más su escrito conclusivo y acusó al ex Fiscal General del Estado y pidió que sea llevado a juicio oral y público. El fiscal anticorrupción, Osmar Legal, presentó esta mañana acusación contra el ex Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, por el hecho de enriquecimiento ilícito. Igualmente, el agente fiscal presentó acusación en contra de la esposa de Díaz Verón, estamos hablando de la señora Selva Morínigo, por presunto lavado de dinero. Esto ahora, Aníbal, ¿no? Sí, hace minutos nada más. La Fiscalía considera que se cuenta con elementos suficientes sobre la comisión de ambos hechos punibles y una inconsistencia en cuanto a la declaración de bienes por unos 10.000 millones de guaraníes. ¿10.000 millones? Él estuvo... 10.000 millones sería, a ver... ¿2 millones? ¿1.800? ¿2 millones de dólares? Casi, menos. Casi, poquito menos. Bueno. Y ahora se tiene que hacer la audiencia preliminar y después fijar la fecha del juicio oral. Así que vamos a estar pendientes de eso. Bueno, decíamos que estamos trabajando en vivo en otros sectores también. Emilce Baez se suma al circuito enseguida informativo, en este caso, para hablar de algo... ¿Del Colegio Técnico Nacional está allá, no? Sí, ¿del ámbito? Bueno, el Colegio Técnico Nacional también hay un... Los alumnos decidieron tomar la institución, adoptar esta medida de protesta, en el reclamo justamente del enjuiciamiento político de los integrantes del Poder Ejecutivo, entiéndase, el presidente Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez. Emilce Baez estuvo ahí. Emilce Baez estuvo más temprano, ¿no? Sí. Y los chicos también tomando esta medida de fuerza. Hablaban incluso más temprano, creo que hay un video en donde justamente también escuchamos a lo que manifestaban por lo menos los estudiantes, ¿no? Uno de los referentes, uno de los líderes estudiantiles de este Colegio Técnico Nacional. Nosotros tuvimos muchísimos problemas que tienen que ver con respecto a la educación técnica en sí. Tenemos docentes que no están capacitados en cuanto a sus áreas que son de bachiller técnico, por ejemplo, los profesores de automotriz que tienen que adaptarse a lo que sale en las industrias cada año, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, no existe actualizado en el Ministerio. O sea, esto no tiene nada que ver con el periodo de los estudiantes. No tiene que ver. El tema es que todas estas reivindicaciones, o sea, estas problemáticas, son a causa de la incompetencia del Ministerio para solucionar las problemáticas. Y no es solamente el Ministerio, porque esto se arrastra también a partir de toda la política nomás, o sea, todo nuestro gobierno, todo el gabinete del presidente Mario Abdo está mal. Y la decisión es tomada hasta tanto se define todo. Claro, esto es indefinido. Gracias. Digamos, como educación técnica, no lo tuvimos muchísimos problemas. Bueno. Indefinida la toma del colegio, según este dirigente estudiantil del Colegio Técnico Nacional, quienes también se suman a los chicos del Colegio Presidente Franco. Presidente Franco. Que están incluso en las inmediaciones del colegio, muchos quedaron afuera. Sí, están deambulando los chicos por ahí. Que están deambulando. Escuchábamos al director que decía, bueno, hay que comunicar también esto a los padres, porque muchos chicos obviamente fueron a tener clases normalmente y se encontraron con esta situación. Exactamente. Bueno, 8 de la mañana, 15 minutos, 12 grados la temperatura del momento y el señor Carlos Troche tiene una recomendación. Y esa recomendación que tiene. Por favor. Me va a venir muy bien porque tengo un dolor. Sí, estamos a full. ¿Cuántos? 12 grados. ¿Cuántos? 22 minutos, 12 grados. 12 grados. Acá no hace frío porque ya está prendido. Porque yo hacía así. Yo hacía así arrancando. No, por favor. No, por la estrada. No, por la estrada. Sí, yo voy a ser papá también dentro de poco. ¿De qué? Ahí me van a extrañar. ¿De qué vas a hacer papá? No sé, algo voy a comprar un conejo. Un pack de 70. Bueno. Mira, hoy vamos a hacer, el otro día me quedé pichada por el tema de la marinera y la milanesa. No supero todavía. Mira, no la marinera. Pero yo no supero todavía que haya ganado la marinera. Y va a ganar siempre. No, no, porque hoy vamos a hacer milanesa. Hoy vamos a hacer milanesa. Hoy les voy a convencer de que la milanesa de pollo es la verdadera milanesa. La tinta milanesa. Es muy rica la milanesa de pollo, pero la marinera es genial. Es. A ver, es riquísima. Vamos a probar algo. Es rica, pero mira, vamos a hacer una milanesa de pollo con arroz queso. Qué rico, para el frío encima. Por favor, con 12 grados. Esto es así comida para el alma. Dígame. Mucha gente dice que los condimentos, los aderezos, es como que te matan la comida, el sabor. Pero yo soy de tirarle picante siempre un toquecito. Está bien, ¿verdad? Picante de nor. Es obvio. Obviamente. Hoy el toque especial. Aquí viene el fraquito de vidrio. Ese es el clásico. Ese es el boom. Porque hoy le vamos a dar sabor a nuestro arroz quesú y a nuestra milanesa con calditos nor, por supuesto. Le vamos a poner un caldito nor a nuestro arroz quesú para darle ese toque extra. ¿De qué le pones? ¿De caldo o de verdura? El de verdura. El de verdura. Y vamos a usar el de gallina para nuestra milanesa. Claro. ¿Entendés? Justamente van juntos. Entonces, al arroz lo único que yo le puse es un poquito de ajo. Un poquito de agua nada más ahora para arrancar. Luego le vamos a poner un caldito nor. Y ya estamos listos. Y después es solamente agregarle el queso, la leche, la crema, hacer todo el boom 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 que es para hacer al arroz quesú y listo. ¿Ajo en polvo o le pusiste ajo ajo? No, ajo. Ajo real para que arranque la cocción. Y después le vamos a poner el caldito de verduras para que tenga todo el sabor del mundo. Así que tenemos esta receta espectacular el día de hoy porque yo vengo con la revancha de la milanesa. Ahí está. No, me voy a remango, me remango porque la milanesa va a tener su revancha el día de hoy. Yo no voy a superar eso. ¿O no comés igual? No, ¿por qué? O vos sos autos a las manos. Yo no voy a superar eso. Pero tranquilamente. Yanni, no voy a superar que en serio no. Vos sos mi team. Yo soy el team milanesa, nos han abandonado la vez pasada, así que espero que se reivindiquen con nosotros. Vamos a hacer igual de la encuesta. Yo creo que esa estuvo trucada. Yo no creo que esa estuvo trucada. No, creo, no, creo. En vez volvemos con esta milanesa. Que la otra vez hicimos el duelo. ¿No la marinera? Milanesa versus marinera. Mirá, yo me he hecho a esta altura gratis. Tú que te ves a buscar. Yo no te voy a ver. Enseguida nos vamos con ustedes. Dale, dale, nos vamos contigo hoy. Bueno, igual les dejamos ahí a ellos pendientes si quieren charlar acerca de este sujeto. Díganme si no es uno de los galanes más grandes que tiene Hollywood y hablo de Brad Pitt. Brad Pitt, para mí es uno de los más, no sé qué me dice Gianni Alfieri, Brad Pitt, ¿qué le parece? Brad Pitt, ¿le parece uno de los galanes más churros de Hollywood? Obvio, pero Brad Pitt ya es de nuestra época. Mi amor de mi vida. Mi amor de mi vida. Bueno, ahora tenemos invitados en la mañana, Diego. Así es, Sol, muchísimas gracias. Claro que sí, tenemos que hablar sobre la Fundación de Ayuda al Cardíaco que está organizando el quinto foro paraguayo de salud cardiovascular. Y, en efecto, tenemos que acelerar a la doctora Rocio Catoni que nos visita precisamente para contarnos todo sobre este quinto foro paraguayo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo va? Buen día, Diego. Un gusto estar contigo otra vez porque el año pasado estuvimos hablando del foro en esta oportunidad. Así es. Y sí, la intención es promocionar, difundir este foro fantástico de salud cardiovascular donde vamos a hablar de la cocina que hace bien al corazón, de estilos de vida saludables, de hábitos alimentarios saludables, tendientes a disminuir la alta incidencia de enfermedad cardiovascular, Diego, que hasta hoy sigue siendo la primera causa de mortalidad en el Paraguay. O sea que no cuidamos lo que comemos. No cuidamos lo que comemos. Vivimos en un mundo un poco acelerado, un poco con muchas actividades y cuando podemos, ni siquiera cuando podemos, cuidamos lo que comemos. No se trata de ser fit, de ser de 90, 60, no es eso. Tener un cuerpo armónico y sobre todo saludable, comiendo comida saludable y adquiriendo hábitos saludables como la actividad física, por ejemplo. También la actividad física. Muchas veces nos olvidamos de eso ante la vida tareada que tenemos, ¿no? Y es fundamental, Diego, fíjate que hay 70% de la población es obesa, 70% de la, perdón, perdón, me equivoqué, 70% es sedentaria, 56% es obesa. O sea, imagínate la suma. Pero ahí nomás están las cifras casi similares. Y vos sabés, Diego, que en factores de riesgo, cuando hablamos de factores de riesgo, estos no se suman, sino que se multiplican. O sea que si vos sos obeso, sos sedentario, probablemente vas a desarrollar diabetes y probablemente con esa obesidad y sedentarismo vas a tener hipertensión arterial. Son cuatro factores de riesgo cruciales para que después tengas una enfermedad cardiovascular. Eso quiere decir, doctora, que en un momento dado del día de nuestras actividades, tenemos que hacer un paréntesis y dedicarnos por lo menos unos minutos a la actividad física. Asimismo, Diego, la American Heart y la World Heart Federation, todas las instituciones de salud, recomiendan por lo menos 30 minutos por día o 15 o 20 minutos de actividad intensa. Pero ¿sabés qué, Diego? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si no podemos hacer 30 minutos todos los días. Hagamos lo que podamos. Claro. Estamos en un lugar con dos o tres pisos. Bueno, una o dos veces subamos y bajemos las escaleras. Y con eso ya tenemos prácticamente la actividad física desarrollada. Bueno, y para ir cerrando nuestra entrevista, doctora, ¿qué día se realiza el quinto foro y dónde para que la gente pueda inscribirse, anotarse y de esa manera poder participar? Bueno, mira, Diego, el quinto foro de salud para cardiovascular se realiza en la Conmebol. Conmebol. Conmebol el día sábado próximo 17 de agosto de 8 y 30 a 12 horas con la asistencia de estos fantásticos chefs y otros expositores para hablar de estilos de vida y de la alimentación saludable. Esta asistencia es para la comunidad en general, no, es para médicos. Si quieren irse médicos, por supuesto, serán bienvenidos, ¿verdad? Pero sobre todo es para la comunidad porque se va a hablar, ciertamente es gente experta en sus temas, pero se va a hablar de una manera sencilla. No necesitan inscribirse, pueden irse, acercarse, hay cabida para 500 personas en ese recinto, ¿verdad? Así que pueden asistir, es absolutamente gratuita y vamos a pasar realmente una mañana agradable y sumamente ilustrativa. Así que les esperamos a ustedes también. Muchísimas gracias, vamos a participar indudablemente que también el público en general va a participar. Gracias a otra. Gracias, Diego, por la oportunidad nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Atención porque llega el momento de la cocina. Ya está Janina, acompañada de Etuita. Adelante, compañero. Estamos. Estamos listos. Estamos. ¿Qué pinta tiene esta? Esta es suprema. Vos te estás vendiendo, te estás vendiendo porque querés comer. Tengo mucha hambre. No, pero la milanesa es rica. Es maravillosa. Es rica la marinera nomás. Soy fan de la marinera. ¿Qué querés? No puede uno tradicional en sus principios. Michelin, ¿vos qué opinás? Milanesa. Milanesa. Esta, por supuesto, milanesa. Pero bueno, vamos a arrancar con esta milanesa espectacular que va a tener el toque de noro, por supuesto. Y también con este arroz quesú que va a tener el toque de noro. Todo me va a salvar hoy noro en la cocina. Perfecto. Voy a tener que hacer poquito para darle sabor porque con noro le va a poner el gusto justito. Noro. Gracias, Michi. Tenemos entonces, mira, pechuga de pollo, que yo ya la corté por la mitad, al medio, prácticamente. O sea, una pechuga completa, mitad, mitad y mitad, mitad, otra. Y ya, así. Quedan cuatro pedazos. Miti, miti. Obviamente, quedan cuatro pedazos. A mí no me gusta cortar muy finita porque la pechuga tiene que ser jugosa. Gordita. Y si yo hago muy finito no queda jugoso, entonces no me va a hacer una milanesa tan genial. Tengo entonces marinada con un poco de salsa de soja y un poquito de mostaza. Le pongo maicena. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Es mi secreto. Para que la milanesa sea más jugosa, ¿verdad? Sí. La maicena, ¿qué hace? Ayuda a que se retenga la humedad. Entonces, tenemos todo marinado, pasamos por la maicena. ¿Y qué tengo en mis huevitos? Tengo un caldito de gallina. Acá en los huevos. O sea, que yo hice como la otra vez. Mucha gente dice que realza el sabor. No, le da el sabor. Le da el sabor, por supuesto. ¿Qué yo hice? Yo disolví acá un poquito de caldo, caldo de verdura, de gallina. Quiero decir, y lo coloqué en los huevos. Con eso, yo ya no tengo que ponerle más sal ni pimienta ni nada. O sea, pimienta le voy a poner un poquitito, pero ya no tengo que condimentar tanto. Ya me relajo con los sabores. Tengo acá un mix de galleta molida, un poco de farinha. Acá ya le ponen lo que ustedes quieran. En verdad, cada uno hace como quiere la milanesa. Todo, todo, todo lo que quiera. Toda la familia, sí. Mira, la idea es... Un saludo a Luis Farinha que puede jugar el Clásico. Sí, puede jugar el Clásico. Sí. Excelente. Es un futbolista. Sí, Luis Farinha no. Eso es un futbolista, te preguno. Eso es un futbolista. En realidad es una persona, eso, pero es futbolista. Grandes conversaciones de fútbol puedes tener conmigo, es grande. Bueno, tenemos ya la milanesa apanada y nos vamos... Me vas a acordar la última vez que fui a la playa. Te pasaste por... Ah, sí, te miré. Te amilanesaste. Sí. Te amilanesaste, bueno. Ay, qué gusto. Yo no me acuerdo más la última vez. Pero por lo gordito que estoy, parecía más una marinera que una milanesa. No, una croqueta. Una croquetita. Una croquetita. Ah, esta. Una croquetita. Bueno, tenemos entonces la pechuga. Voy a hacer una más. Sí. El aceite no tiene que estar tan caliente. Eso es para que penetre el calor y se cocine también bien adentro. Por supuesto. El aceite no tiene que estar tan caliente porque tiene que haber abundante aceite. Tiene que sumergirse casi la milanesa. 100%. No tiene que ser una sartén playita porque si no te absorbe todo el aceite y no queda tan genial nuestra milanesa. Mira, tenemos la galleta molida. Apenas la golpeamos. Nada de hacer esos golpes muy fuertes. Porque de esa manera se nos va a separar la pireca. Y lo que no queremos es que se separe la pireca. Queremos que esté toda pegadita a nuestra milanesa. Y mientras yo voy apanando esta milanesa y va a la fritura. ¿Qué te parece si hablamos de algo que puede acompañar a esta milanesa 100%, Michelin? Ah. El toque final. Mi toque del arroz que su. Mira. Mi colpo de llena. Esto ya está casi, casi, casi terminado. Pues yo lo adelanté un poquitito para mostrarles cuál es la parte más importante. Yo lo que primero hago es freír un ajito en un poco de manteca. Ahí salteo mi arroz. Termino de saltear mi arroz y le sumo un poco de vino blanco. Se reduce mi vino blanco, le agrego agua y sigo con la cocción. ¿Cómo voy a terminar con esto? Tengo un caldito de verdura por acá. Como les dije hoy, tengo doble sabor de no. No, estoy grabando todo para acordarme después. Tengo que hacer. ¿Tá no, no? Nunca hice milanesa. ¿Nunca hice milanesa? No, nunca hice milanesa. ¿En serio? Fracasé como cocinero. Urgente, 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 no. Tengo que hacer milanesa. Milanesa es una de las primeras cosas que uno aprende a hacer y la verdad que es algo muy sencillo. Yo aprendí primero asado. Bueno, sí. La verdad que sí, también es parte de aprender a cocinar, pero la milanesa te salva. Ahí está, prendemos vuelta nuestro fueguito. Ahí estamos. Terminamos con un poquito de leche. El caldito que está por ahí adentro. Descremada, entera, indistintamente. Espera, hoy no estamos. Después estás deslactosada. Ah, también. Esa es la nueva. Pero la crema de leche tiene lactosa igual. Tenemos crema de leche. Es que todo es contundente, Edwin. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Esto es... No, está bien. Si vamos a hacer arroz quesú, hay que hacer arroz quesú con todas las luces. Aparte con el frío es como que uno quema más calorías también. Obviamente, quema más calorías por existir, por estar. Claro, por respirar. Y porque uno cree que quema más. Por llegar al trabajo. Así mismo. Todo el esfuerzo de bañarse ya es una quema de calorías. Mira, tenemos nuestra crema de leche que ya le va dando cremosidad. Y llega el momento de ponerle 10 kilos de queso. Esto es lo más importante, los 10 kilos de queso que le vamos a agregar. Mientras yo le agrego el quesito Michelin, ¿tenemos más consejos? La gente le quiere poner queso cuartirolo, eso de repente. ¿Podés ponerle queso cuartirolo si no estás en Paraguay? Muy bien, es como una cuestión... Se cruza la frontera y se habilita. Porque no hay queso en Paraguay afuera, no sé que alguien te lleve. Entonces, sí te acepto en Argentina, en Brasil y demás, ponerle queso cuartirolo, hacer una mezcla. Pero si estamos en Paraguay, queso Paraguay 100%. Si le tiras un queso azul, por ejemplo, primero habla muy bien de tu economía eso, ¿verdad? Habla muy bien de tu economía, de tus gustos. También, pero si le tiras un queso azul al arroz, ¿triunfa? ¿De tu pelo? No, no, no. 100%, puede triunfar sí o sí, pero depende ya del gusto de tus comensales, ¿verdad? Pero eso puede ser para una cena romántica. ¿De un quesito con queso azul es romántico? Claro, con esta canción no, creo que no. ¿Y qué pones de fondo? ¿Sabes qué pasa? Yo escuché esta canción y me vas a acordar al video, yo no sé si vos te acordás. No, 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 no vayamos ahí, por favor. Sí, de esos gustos de trabajantes de... De él corriendo con el pecho. No, 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 no. No, no, por eso no me quiero acordar más de ese video, mejor no nos acordamos. Y va a yéter, y va a yéter, y va a yéter, y va a yéter, y va a yéter. Mira, ¿cuál es el secreto del arroz quesú? Obviamente puedes ponerle los quesos como quieras, te voy a juzgar si no le pones queso paraguay, categórico, pero el secreto es mezclar y revolver constantemente. Rebolea, rebolea. Rebolea, rebolea, porque si no, el queso no se va a integrar y no va a quedar con la cremosidad que necesitamos. ¿Esto le falta más queso? Obviamente le falta más queso. Siempre es un buen momento para agregar queso. El que te dice que es demasiado queso, mejor que pierdas a esas personas tóxicas de tu vida. Nunca un queso es suficiente. Nunca hay demasiado, nunca hay demasiado queso, así que estamos ahí. Mira cómo está la milanesa. Qué sorpresa. En su punto. En su punto. ¿Querés sacar ya y que yo reboleé el arroz? A la milanesa le falta un poquitito más. Un poquitito más de cocción para que se termine, porque recordemos que la pechuga de pollo tarda. La milanesa de carne de repente la podemos comer un poquito roja, pero la de pollo. El pollo al igual que el cerdo tiene que estar bien cocido. Bien cocido. Nada de rosadito, nada de cerdo. Nada de rosadito. Puedo saber que ya hay países que están comiendo el cerdo crudo y el pollo crudo. ¿Y cómo es eso? ¿Desarrollaron un nuevo nivel de todo? Nuevos anticuerpos. ¿Qué? No, y depende muchísimo de la manera que uno faena el animal y lo limpia, lo procesa y qué consumió. ¿Verdad? Es un poco complicado. Tienes que tener, tienes que estar muy seguro de qué estás comiendo, ¿verdad? No puedes hacer con cualquiera. Son gente anti-puyalleres. Tienes que conocerle ya, ¿no? No, un pollo, no tienes que ser un pollo desconocido. Tienes que ser desconocido. Claro, dices tú, por lo menos ya. Claro. Tienes que saber dónde vives. Tenemos casi listo este arroz quesú, casi listo este arroz quesú que voy a después a dar una cuchara. ¿A vos te gusta que sea medio pastoso el arroz quesú, me estoy dando cuenta? Me gusta que sea cremoso. Cremoso, es no pastoso. Pero igual parece como una pastita. Es una pastita, me gusta que sea abundante. Pastoso es con pasto. Abundante. Que tenga pasto. Generalmente no me gusta el pasto en mi comida, pero bueno. Mira, tenemos ya el arroz quesú prácticamente. Porque hay gente que te dice que el arroz tiene que ser así, se tiene que sentir, tiene que ser al dente. Lo vas a sentir al dente, pero esto lo que tenemos acá es la cremosidad de todo el queso y toda la crema de leche. Póndeme acá en mi bolsillo para llevar. ¿Querés un poquito? Bueno, no, no creo que quede tan bien. Mira, tenemos ya este arroz quesú listo. Ahí está, en su mejor momento. Qué belleza. ¿Verdad? Todo con el sabor de nor, por supuesto. No, el aroma que tiene ya es contundente. Vamos a pasar nuestra fritura a este lado. Reservamos ya nuestro arroz quesú. Y mira, la fritura es solamente esto. Darle una vuelta. Aprovechar que la pechuga de pollo, mira cómo queda la pireca pegada, ¿ves? ¿Ves cómo la pireca no se está separada? Bueno, ahí fue que rompí. Ahí sí, porque... Ahí porque fui bruta. Pero mira acá, no está separada la pireca. Si ustedes no son brutos como yo, no se va a separar. Queda justitamente bien pegada. Espectacular, divina. Pero acá podemos ver que el pollo está cocido. ¡Eso me encanta! También. ¿Te gustó? Me gusta. Espectacular esta receta del día de hoy. Súper sencilla, con muchísimo sabor. Y esta es una buena manera de mostrarles cómo pueden darle sabor con nor. Esa vamos a seguir fritando, obviamente. Esto es una clave tremenda. Es la maicena que le tiras. La maicena es el toque también especial. Así que bueno, nosotros, ¿cómo podríamos terminar de limpiar todo el desastre que hicimos hoy? Porque tengo, mira, todo el despeloto que me empieza a... 9 de la mañana puntualmente, 13.6 la temperatura del momento. Y los colorados, Nata, están empezando a marchar con destino al Congreso Nacional. Nata, te escuchamos. Sí, Aníbal, ellos a las 9 tenían previsto ya realizar esta marcha con destino a lo que es la Plaza de la Democracia. Lo hicieron de manera bastante puntual. Desde muy temprano estuvieron llegando ya hasta la ANR, personas adherentes al presidente de la República desde distintos puntos del país. Y bueno, a las 9 de manera puntual iniciaron ya entonces esta marcha sobre la calle 25 de mayo. El destino final es la Plaza de la Democracia. En ese sitio se van a congregar todas estas personas que son bastante. Una cantidad muy importante de gente, Aníbal y compañeros, que ya están marchando entonces en este momento sobre lo que es la calle 25 de mayo. Así que el tránsito está totalmente bloqueado para los vehículos, sí, para los peatores que están marchando entonces en este momento. ¿Quién más allá se dirigen entonces a la Plaza de la Democracia de esta manera, Aníbal y compañeros? Ahora, Nata, ¿van hasta la Plaza de la Democracia que se quedan allí o después de ese lugar van hasta el Congreso Nacional? El punto va a ser la Plaza de la Democracia, allí se van a congregar, hay un escenario, una tarima donde van a tener también algunos actos a lo largo de la jornada. Se espera que por lo menos estén estas personas presentes hasta las 18 horas, o 18 horas digo bien, es lo que manifestaban algunos líderes colorados. Entonces, en este momento se van a congregar y van a estar y permanecer en lo que es la Plaza de la Democracia. Ese es el punto, teniendo en cuenta que en la plaza que está enfrente, que es Infante Rivarola, se encuentra también quienes serían ya de la oposición. Estamos hablando del movimiento Paraguay-Pacurá, que también realiza una convocatoria. Prácticamente una calle es la que separa a los seguidores del Presidente de la República y también entonces a la oposición que está realizando también una convocatoria. Allí hay un fuerte dispositivo de seguridad, despliegue de una importante cantidad de agentes policiales y también en inmediaciones ya del Congreso Nacional de la República para evitar que justamente estos dos bandos puedan ocasionar algún tipo de enfrentamiento. Bueno, Nata, para finalizar, ¿estás en condiciones de estimar la cantidad de gente que hay en el lugar, que está marchando en apoyo al Presidente de la República? Bueno, es interesante la cantidad de gente que está marchando, ¿sí? Nata, te preguntaba, Nata, ¿estás en condiciones de estimar la cantidad de gente que está marchando? ¿Puedo hablar de tres o tres personas, un poco menos? Perdón si me podés repetir la pregunta, Aníbal. Bueno, te decía, ¿podrías estimar la cantidad de gente? Bueno, si prevista, habrían unas 5.000 a 7.000 personas, inclusive más. Estamos hablando de una cantidad bastante importante, hace como 7, 8 minutos que están marchando ya partiendo de la ANR. Bueno, continúa viniendo más y más gente, esto prácticamente no se detiene, así que rondaría dentro de las 7.000 personas aproximadamente, Aníbal. Bueno, perfecto, Nata, muchas gracias. En cualquier momento volvemos contigo y también, por supuesto, a través de Canal 9 Noticias con más detalles de lo que va a acontecer en el transcurso de esta mañana. Y por qué no, durante toda la semana, ¿verdad? Sí, porque ellos dicen que van a hacer una manifestación indefinida hasta tanto el Congreso termine archivando el pedido de juicio político. ¿De cuánta gente? No, los opositores, ¿dónde están? Hay que ver dónde están. Sí, ellos decían que iban a hacerlo frente a la vicepresidencia esta mañana. De hecho, igual están haciendo así en forma también muy puntual. Aisladas. Sí, cerrando rutas principalmente, calles. Ayer lo de, creo que la situación más complicada fue lo de acceso sur en Tres Bocas, donde hubo incluso enfrentamientos. Bueno, vamos a estar pendientes a la evolución de esta noticia. Bueno, rico. Muy rico. Impresionante. Esto está imposible. Bueno, invítete, invítete, pues. ¿Sabes por qué como con cuchillo? ¿Por qué? Porque estoy cortando el hambre. Dios mío. ¿Eh? ¡Huello del hambre! ¿Qué? No sé de qué. Quiero un gentilidad de Aníbal bailando, por favor. Teníamos que ser... Nada que ver. Ese es para el viernes. Tenemos ya nuestra milanesa lista para que se levantara ahí un poquito para que se vea. El arroz de su... Huele rico. Todo, ese sabor. Mi amor, te amo. Milanesa de pollo, como tiene que ser con arroz de su... Con todo ese sabor, ¿le gustó? ¿Y la marinera? Preguntale a esa gente que comió. Esto de amor. Todo el día me cansó, ¿eh? ¿Y la marinera? Cierre, 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 cierre entonces, cierre. Bueno, nos vamos con esto. Vamos. Sí, bueno, invítenme después. Por favor. ¿Una última información para irnos? Sí, a ver. ¿El caso de Almerdi ayer? Ah, de la fiscala. De la fiscala y del abogado. Hoy va a ser imputado el juez. También ya. Hay elementos suficientes. Sí, el rescurso de esta mañana. Bueno, excelente. Con esto nos vamos. Nos vemos mañana tempranito. Chao. Chao.